Buenas tardes. Los próximos 5 a 7 de julio se celebrarán las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud rumbo a un sistema sanitario sostenible, innovador y digital. Hoy celebramos, como se acostumbra a ser, en el mes de marzo la Jornada Técnica, que está patrocinada por Boringer, la salud mental, nuevos enfoques después de la pandemia. La hemos organizado en dos mesas de rondas. Una, la Modelo de Dios, Marc Saez, que es el catedrático estadístico que lo metía en la Universidad de Girona. Y la otra, el doctor José María Inoriza, que es de la Fundación Salud Empurdá, del SIBE. ¿Eh? Pues ya hablamos… Es verdad, es la competencia. Pero hablamos del SIBE. Yo lo he dicho antes, que si no me lo apuntaba, no me lo he apuntado, no me recordaría. Bien, en esta primera mesa, que se titula la salud mental durante la pandemia de la COVID-19, aceptaron, y estoy muy contento de que aceptasen mi invitación, tres expertos que nos hablarán del mismo tema, pero de diferentes perspectivas. En primer lugar, el doctor Jordi Alonso, que es coordinador del Grupo de Investigación y Servicios de la Salud del IMIN, profesor de Salud Pública de la Universidad Pompeo Fabra, donde dirige, además, el Máster de Salud Pública, profesor asociado a la John Hawkins, miembro del comité directivo del Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud Pública y Epidemiología, CIBERES, y nos explicará parte de… o algunos de los resultados del proyecto estrella de salud mental y COVID, MIN-COVID, pero bueno, él lo explicará mejor que yo. Después tenemos a la doctora Paula González, que es doctora en Economía por la Universidad de Alicante y catedrática actualmente de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y, finalmente, la doctora Brenda Robles, que es una vicaria de investigación postdoctoral en la Universidad de Girona. Anteriormente fue analista jefe de investigación de la División de Prevención de Enfermedades Crónicas y Lesiones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y evaluadora principal de una agencia de salud mental para indígenas estadounidenses nativos de Alaska en el Condado de Los Ángeles. Esto no lo explicará más adelante. Tiene una maestría en salud pública y un doctorado en la Universidad de Salud comunitaria por la Escuela de Salud Pública Fielding de la Universidad de California de Los Ángeles. Y, sin nada más, empezamos con el primero, que es el doctor Jordi Adós. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marc y compañeras de mesa. Es un placer estar aquí. Por supuesto que, cuando nos pidieron hablar del trabajo hecho durante la pandemia que aceptamos con interés, ha pasado tan solo, yo diría, seis meses desde que me había dedicado totalmente al estudio de la salud mental durante la pandemia y estos seis meses que hemos empezado a hacer otros proyectos me han parecido una eternidad. O sea que vuelvo a los datos. Tenemos datos nuevos que no puedo presentar porque todavía no los tenemos acabados de analizar y me sabe muy mal, pero fueron tan intensos esos dos años de pandemia que han pasado, no sé, han quedado como atrás, pero son importantes. Y en este caso, muy contento de poder presentar en nombre de muchos investigadores, y ahora lo explicaré, una aproximación al impacto sobre la salud mental de la población trabajadora, de las personas trabajadoras sanitarias en el Estado español. Un estudio longitudinal durante el primer año y medio de la pandemia. Hay un, no podéis ver los nombres, pero es el equipo responsable de la presentación, pero hay un equipo mucho más grande que enseguida, a ver si soy capaz de pasar esto, de momento esto, no sé si igual he de venir aquí. Es un trabajo hecho por más de 20 instituciones de seis comunidades autónomas y donde ellas mismas fueron proveedores de participantes en el estudio y objeto del estudio. El proyecto se llama MindCovid, es un challenge en España poner un acrónimo en inglés porque todo el mundo le llama MindCovid y no es lo mismo, pero el MindCovid fue financiado por el Carlos III en los fondos extraordinarios para la COVID. Y yo declaro que no tengo ningún conflicto de interés en relación a este proyecto. Brevemente, deciros que sabéis perfectamente, y más desde la perspectiva del tiempo, que el personal sanitario, por razones obvias, ha sido una población muy vulnerable en el impacto a la salud mental de toda la pandemia y de todo el esfuerzo que se ha tenido que hacer para controlarla y superarla. Por historias previas, experiencias previas a la del COVID, sabíamos que básicamente el personal sanitario que atende a pandemias o a urgencias importantes está vulnerable a la depresión, a la ansiedad, al estrés postraumático, fundamentalmente. Y de hecho, hay muchos estudios que al principio de la pandemia aparecieron indicando unos altos niveles de sufrimiento en estas áreas, pero estudios en profesionales sanitarios han sido la mayoría transversales, hay algunos longitudinales, la mayoría son de representatividad limitada, porque o son pequeños o son especialidades concretas o son de muestreo difícil de retornar la representatividad de los datos. Pocos longitudinales y pocos de más de un año, muy pocos. Nosotros en Baincovid estudiamos tres poblaciones y ahora os diré los objetivos. Las poblaciones fundamentalmente son trabajadores sanitarios, que es lo que hablaré ahora, pero también en pacientes y contactos próximos y también en población general. La población general fue una muestra que también seguimos 3.500 personas y los pacientes y contactos 2.500. Trabajadores sanitarios, como veréis, pudimos estudiar 9.000. Los objetivos del estudio fueron fundamentalmente estimar la aparición y la persistencia de trastornos mentales. Aquí enseguida hablo de hasta qué punto son trastornos mentales, pero de psicopatología y salud mental adversa. Pero también ver los factores de riesgo que se asociaban a la aparición y a la persistencia de estos trastornos, tanto a nivel individual como a nivel más poblacional. Y después, algo que no hemos hecho del todo bien es traducir lo que encontrábamos en necesidades de atención. No lo hemos dejado de hacer, pero no lo hemos hecho también como las demás cosas. Entonces, lo que os voy a presentar son datos del primer año y medio de la pandemia. Estos son, no lo veréis, pero hay seis comunidades autónomas donde participaron unos 23 centros, centros que son tanto hospitales como atención primaria como centros de salud pública y que participaron los profesionales y todos los profesionales, no solo los médicos, enfermeras, sino toda la plantilla de los hospitales o de los centros estaba invitada a participar. Aparte, reclutaron, algunos de ellos reclutaron pacientes. Básicamente, lo que hicimos es un estudio utilizando el email institucional, la dirección electrónica institucional de los trabajadores a los que se invitaba a participar en una encuesta en línea y utilizando instrumentos de cribado de trastorno mental. Por lo tanto, simplemente de sospecha que normalmente se hace servir como un primer paso antes del diagnóstico. Lo que preguntábamos en esos cuestionarios tenía que ver con un modelo conceptual basado en otras experiencias de las pandemias del SARS, MERS, publicadas previamente y que tiene que ver con la patología relacionada con las grandes desgracias poblacionales, terremotos, etc. Básicamente, al fondo de todo en rojo están los impactos negativos en la salud mental. Algunos ya, ansiedad, depresión, estrés traumático, uso de sustancias, ideas suicidas, etc. Antes de que aparezcan estos síntomas o incluso esta patología, hay los factores que llamamos nosotros de estrés pandémico o factores proximales, que son los que tienen más relación inmediato con la pandemia, que son la exposición a la infección, la restricción al confinamiento, las dificultades económicas, el estigma, violencia, maltrato, abandono, problemas en la ocupación y problemas económicos. Y después, determinantes ya más previos, más distales, como son la vulnerabilidad clínica, es decir, la patología mental previa o la patología física previa, entre otras cosas, y determinantes sociales importantes, edad, género, situación económica, entre otros. Pues sobre esto, es sobre lo que preguntamos y interrogamos a los trabajadores en cuatro ocasiones, empezando en mayo-junio del 2020, es decir, unos un poco después del inicio de la pandemia. Aquí lo que no se puede ver, pero habréis visto mil veces, es abajo, es el número de casos poblacionales, que al principio eran pocos y todos eran muertos, básicamente, y en cambio después eran todos casi que leves, pero las curvas son así porque están hechas en casos diarios, números absolutos. Pero bueno, entonces, para ver un poco dónde están las tomas de datos, como digo, mayo-junio del 2020, en octubre del 2020, en marzo del 2021 y en octubre del 2021. Bueno, la población, participaron 9.000 trabajadores en la primera evaluación que hicimos, duró un poco más la recogida de datos y eran muy representativos de la población trabajadora censada, pero la tasa de respuesta no fue alta, sino que fue baja. Lo que pasa es que eran representativos, y ahora hablaré en algún momento si queréis de esto, pero no me mira muy bien la hora y prefiero ir andando con algunos datos. Y algunos son muy numéricos, pero, bueno, básicamente por decir que la mayoría, tres cuartas partes de la población son mujeres, 44% 50 o más años, y auxiliares de enfermería y enfermería es la profesión, las profesiones predominantes, el 44%, y solo el 27% eran médicos. La muestra incluye profesionales sin atención a pacientes, un 20% sin atención a pacientes. En el primer momento, el 16% había pasado y era positivo, y algunos habían estado en cuarentena o aislados, etc., y tenían familiares contagiados. Y aquí lo que os presento es, en una truncada de 0 a 50, es la prevalencia de los trastornos que miramos, que están en sus siglas en inglés, el trastorno depresivo mayor, que es el primero en azul, el trastorno de ansiedad generalizada, que es el segundo en naranja, ataques de pánico en gris, el trastorno traumático en amarillo, y después el abuso de alcohol o sustancias. Y en la primera evaluación, lo que vemos es unas cifras que aproximadamente más del 45%, casi la mitad de los sanitarios tenían alguno de estos trastornos, y el más frecuente eran los síntomas depresivos, sugestivos de depresión mayor, medidas con el PHQ8. A lo largo de los seguimientos, lo que vemos es que fundamentalmente bajan un poquito, se mantienen altos hasta un año, prácticamente el primer año, y después bajan un poco más. Todos menos los trastornos asociados con el uso de alcohol y sustancias. Esto si lo miramos en género, aquí, a una escala del 0 al 70%, lo que vemos a lo largo de las cuatro mediciones, las mujeres en este color ocre y los hombres en azul. Y en todas las fases, era quizá de esperar, pero en todas las fases hay una mayor prevalencia de trastornos en mujeres que en hombres. no tanto de esperar fue el hallazgo por edades. Los más jóvenes, esto es población trabajadora, por lo tanto son el grupo jóvenes pequeños relativamente, no llega al 20% de la totalidad, de 18 a 29 años, creo que era una cuarta parte. Y fijaros que son el grupo que en todo el seguimiento han mantenido valores más altos. Esto es consistente con los datos poblacionales y es como un hallazgo importante que el grupo más afectado, y después han sido los jóvenes, y dentro de los jóvenes, los muy jóvenes, incluso los adolescentes, etc. Decimos afectados porque esto es un estudio observacional a posteriori, pero lo que sabemos es que si comparamos este 45%, o mejor dicho, si comparamos el 22% de depresión medida por el PHQ, el dato anterior a la pandemia para la población general estaba en un 6%, y hay un 22%, o sea que había un aumento importantísimo. Y sabemos que en la población general, por el otro estudio, está en una situación intermedia, un 11%. Es decir, no tenemos antes y después, pero podemos deducir que el impacto en esta población concreta, que es la que lidiaba con la atención y con todos los problemas, digamos, asociados, tenía síntomas sugestivos de trastorno mental en una proporción muy alta. Las profesiones, veréis que la primera que está en Lila es la de auxiliar de enfermería, que es el personal femenino, precarizado, hay menos conocedor de todas las posibilidades que hay o menos libertad para ejercer su función, son las que presentaban mayor prevalencia, y los médicos, los las médicos, los que prestaban menos relativamente. Esos son datos sin ajustar, pero digamos… Mirábamos un indicador un poco específico de gravedad del trastorno o de los síntomas sugerentes de trastorno mental, que es la ideación suicida, la ideación y la conducta suicida. Y aproximadamente un 9%, la línea en azul son las cuatro, no veis los puntos de inflexión, pero serían las cuatro mediciones y aquí lo que se ve es que es estable, es una prevalencia estable y es una prevalencia que es muy superior nuevamente que la comparable medida en población general antes de la pandemia y también el doble de la población general. Aquí lo que hay en ocre o naranja es la parte de ideación o conductas que es más pasiva, la que es menos grave, digamos, la que es menos ligada al intento, y en gris la más activa, la que incluye plan o incluye intento en sí mismo. Es decir, se mantiene, incluso aumenta un poco la ideación suicida, pero a expensas de la más pasiva. Miramos, lo que queríamos ver era qué factores se asociaban a la presencia o a la persistencia de estos trastornos. Y presentaré datos agrupados y breves en cualquiera de los cinco trastornos que os he dicho antes, el 45% inicial, cualquiera de esos, o bien ideación suicida. Entonces, los trastornos, perdón, los factores que miramos son los factores que llamamos proximales. Es decir, factores relacionados con la infección. Si habían pasado la infección, si lo habían pasado los sus familiares, o si habían estado aislados en cuarentena. Factores asociados con el trabajo, las condiciones del trabajo. Si habían estado expuestos directamente o muy expuestos a pacientes con COVID, cuál era su grado de preparación para afrontar la atención de estos pacientes, el número de horas, etcétera. Una serie de condiciones relacionadas con el trabajo. Otras relacionadas con aspectos personales de la vida familiar y personal, estresores personales y familiares. Otros relacionados con el estado financiero, con aspectos económicos. Y otros más relacionados con estrés familiar y parental. Es decir, el cuidado de las criaturas, etcétera. Estos factores cambiaban a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la primera línea no lo vais a ver, pero positivos a COVID. Pues el 17,5 en la primera y acabaron en el 30% positivos. Habían otros que se mantenían estables, pero hay uno que, por ejemplo, baja. A ver si no se ve, de trabajo... No, el dedicado a las... El dedicado a esta, no específica. Claro, al principio hubo una movilización que fue brutal, porque se iba gente a sitios que nunca había estado. En Madrid, por ejemplo, ahora no me sale el nombre de dónde fueron, pero a la feria, a la... Fue gente de primaria, fue gente de otros. Entonces, eso cambió. De estos factores que llamamos proximales, no todos permanecen, sino que algunos van creciendo y otros van decreciendo. Entonces, para hacer esto, para poder mirar la asociación de estos factores, lo que utilizamos es un modelo de estimación generalizada, de ecuación generalizada, que tiene en cuenta la correlación de los datos a lo largo del tiempo, pues son medidas de los mismos individuos. Y, por otro lado, permite cambiar... A cada medición le aplica el factor de esa medición, no el inicial, no los arrastras, sino que les permite variar. Y, aunque es un modelo sencillo, pues es el que hemos aplicado aquí. Aquí, en fin, me he pasado bastantes horas haciendo la diapo y no se ve nada, pero básicamente aquí hay cuatro grupos. El tiempo, aquí están aspectos relacionados con la infección, aspectos relacionados con el trabajo, las condiciones de trabajo. Aquí, estrés relacionado con la salud y estrés financiero. Financiero, que es lo que es más relevante para esta audiencia, ¿no? Creo yo que es esta y la de los... El muy related. Entonces, lo que os presento aquí es, para estos factores, el riesgo asociado a tener un trastorno mental en un momento dado, ¿no? Cualquiera de aquellos cinco. Fijaros que en el tiempo, este es el seguimiento a los cuatro meses, a los nueve meses y a los quince meses, baja la probabilidad de padecer un trastorno, significativamente. Con el tiempo se apacigua. No tienen mucha importancia la infección propia o de familiares. Sí tienen importancia aspectos de trabajo. Estar muy expuesto a pacientes, pero las que tienen más importancia vienen a ser la sensación de mala preparación, de no estar preparados, no estar bien informados, no estar bien dirigidos. Y trabajar a cincuenta, una hora o más. Pero también lo son aspectos de estrés personal y aspectos de estrés financiero. Eso es para cualquiera de los trastornos, que hemos visto que bajaban un poco con el tiempo. Aquí, también hay que verlo un poco así, el tiempo en la ideación suicida no ha cambiado. Y los factores que más influyen siguen siendo los mismos. Trabajo, financieros y estrés personal. Con, digamos, intervalos de confianza más grandes y estimadores un poco más pequeños. Bueno, dicho esto y antes de las conclusiones, quería decir, creo honestamente que algunas de las fortalezas de este estudio son, no la tasa de respuesta, que no era muy alta, pero hay que pensar que a lo mejor la visión de e-mails de invitación en un gran hospital como Vallebrón fue el 25%, que vieron, que pudieron ver, que sabemos que abrieron el correo. O sea, la participación fue relativamente pequeña, pero el hecho de que sean todo tipo de pacientes, perdón, de profesionales, tipo de niveles y diversas áreas geográficas nos parece importante. El marco muestral nos ha permitido reproducir la representatividad de los encuestados respecto al universo y también decimos que hay un marco conceptual previo, que después se ha considerado validado a lo largo de los estudios realizados posteriormente. Pero limitaciones importantes es, en primer lugar, que utilizamos medidas de cribado, es decir, que son medidas simplemente de una alta probabilidad de tener trastorno, pero que probablemente no todos, y sabemos que no todos, tendrían un trastorno diagnosticado por un clínico, por una persona clínica. La tasa de respuesta, como os decía, en números no llegaba al 20%, pero ya os he dicho que probablemente es que la invitación tampoco llegó a todos. Y pérdidas del seguimiento, sobre todo del primero, a los otros. Por una cuestión de procedimiento y de… Pedíamos el e-mail personal y entonces nos dieron solo unos cuantos y los que nos dieron después sí que continuaron. Si os habéis fijado porque no se ve, pero siguieron 4.000, 4.000 y 4.000 los tres sucesivos. Entonces, como conclusiones y… Perdón por alargarme. Desde nuestra mejor evaluación que podemos dar después del estudio, de un estudio que es relativamente grande comparado internacionalmente, y que a pesar de que no hay medidas previas, es que suponemos que el impacto negativo en la salud mental ha sido amplio, sobre todo al principio de la pandemia, pero durante bien, bien un año de la pandemia, y que además no ha bajado del todo, especialmente, se ha mantenido alto en ideación y conductas suicidas, y que hay factores de riesgo que son múltiples, y que eso tiene importancia a la hora de considerar acciones. Pero hay aspectos de vulnerabilidad, un aspecto que no os he presentado, que es muy importante, es los trabajadores sanitarios que tenían algún trastorno mental preexistente. Y eso sí que es una lección que hay que tener, saber que son hipervulnerables. No os he presentado los datos, pero se doblan las prevalencias, o si no, se triplican entre los trabajadores con algún trastorno declarado o diagnosticado antes de la pandemia. Pero sobre todo los organizativos y los económicos, que parece que en los profesionales sanitarios se ha tenido poco en cuenta. En la población general sí que se ha pensado, pero menos en la… Por lo tanto, los datos son un gran reto para los profesionales sanitarios y para la sostenibilidad del sistema. Solo acabar con decir que creemos que ahora, y en casos de repetición, pero también ahora, son necesarias intervenciones múltiples para minimizar el burnout de los profesionales y mejorar la eficacia del sistema. Y que creemos fundamental la monitorización del estado de salud mental en el personal sanitario. Y, de hecho, hay bastantes iniciativas que lo están haciendo tanto para identificar como para facilitar acciones, digamos, sea uso de servicios, si es necesario, u otro tipo de acciones, que pueden ser muy bien relacionadas con la organización en el trabajo. Pues, simplemente, muchas gracias por atender y escuchar y aguantar un poco el sobretiempo, pero sin dejar de dar las más sinceras gracias a las personas que participaron. Bueno, hay algunos que yo soy participante, algunos no sé, pero a veces he dado charlas y me encuentro con gente que dice, bueno, ¿y cuándo enviáis el próximo cuestionario? A las instituciones que lo hicieron posible en tan poco tiempo y al equipo investigador, que es un equipo investigador muy grande, pero aquí solo he puesto las caritas de la gente de mi grupo, porque se lo merecen. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta de estar aquí, gracias a la audiencia por asistir. Un poco lo que os voy a contar es, bueno, pues una línea de investigación, ¿no?, en los últimos dos años que he desarrollado de forma conjunta con Ariadna García Prado, que es profesora en la Universidad Pública de Navarra, y con Yolanda Rebollo, que es compañera mía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El título es así un poco general. Un poco la motivación, ¿no?, de todo esto, pues viene a raíz de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, y ante el aumento de muertes y de contagios, pues prácticamente todos los países se sumaron a la estrategia de la ciudad de Wuhan de aplicar políticas de confinamiento. En España, bueno, pues como todos sabéis, sufrimos uno de los confinamientos más estrictos y tuvimos que permanecer en casa, sobre todo los niños, que no podían salir absolutamente para nada, pues durante 58 días. Un poco lo que se ha demostrado, hay ya muchos trabajos que lo confirman, es que estas políticas de confinamiento o distanciamiento social pues han sido efectivas para limitar la transmisión del virus y, por tanto, pues para aliviar la presión en los sistemas sanitarios de salud y, al mismo tiempo, pues también se han subrayado los impactos negativos, ¿no?, desde el punto de vista económico, pues por el cierre de negocios y también el tema de la salud mental, ¿no?, como el confinamiento y estas políticas de distanciamiento social han repercutido en la salud mental de la población. Un poco relacionado con esto, pues hay también trabajos que subrayan que, bueno, el impacto de la pandemia ha sido distinto en función de los grupos poblacionales, ¿no? Nosotros en estos trabajos nos hemos centrado en el colectivo de personas mayores de 50 años. El colectivo de mayores, pues está claro que es más vulnerable al aislamiento social que otros grupos poblacionales. Hay trabajos, además, que muestran como las relaciones sociales, que a la cara, pues son cruciales para un envejecimiento saludable. Y luego también, por otro lado, hay que tener en cuenta que, claro, que el riesgo de contagio, ¿no?, por COVID, pues también y las potenciales reacciones adversas que esto pueda tener, pues también son mayores en el grupo de personas mayores. Un poco nuestra agenda de investigación y aquí solamente os contaré uno de los proyectos, trataba de dar respuesta a tres preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué empeoró la salud de la población? En nuestro caso, de la población mayor de 50 años. ¿Fue el confinamiento en sí lo que les hizo empeorar? ¿O simplemente la salud mental se vio deteriorada pues porque tenían miedo a contagiarse, miedo a la enfermedad, por la inestabilidad laboral que se había producido, por la sobrecarga del sistema de salud? Vale un poco tratar de aislar estos efectos. En segundo lugar, también un poco nos planteábamos si un confinamiento selectivo podría ser recomendable. En algunos países, pues en Turquía, en Rusia también, se confinaron únicamente grupos de población mayores, vulnerables. Entonces, un poco queríamos ver si desde un punto de vista empírico, pues los datos mostraban si esto podría ser recomendable o no. Y en tercer lugar, ¿qué políticas de confinamiento, de todas las que se han utilizado, fueron las más dañinas para la salud mental? Han sido todas, han sido algunas en particular. Entonces, bueno, un poco con esto, digamos, hicimos dos artículos académicos. Uno de ellos, que es el que trata de dar respuestas a las preguntas 1 y 2, está ya publicado en Economics and Human Biology. El segundo está ahora ya enviado a una revista y es un poco sobre el que hoy os voy a hablar, que trata de dar respuesta a la tercera de las preguntas. ¿Cuáles de las políticas de confinamiento empleadas parece que ha sido más dañina, si es que hay alguna? Y, bueno, tenemos también algunos artículos de contenido más divulgativo relacionados con el trabajo ya publicado. Este es un trabajo que está bastante bien metodológicamente, a nivel econométrico es más completo y más complejo que el que os voy a contar hoy aquí. Y un poco lo que tratábamos era de establecer causalidad, es decir, ver si efectivamente el confinamiento había causado empeoramiento de la salud mental. Entonces, utilizábamos un modelo de dobles diferencias, donde combinábamos, pues, teníamos individuos con altas relaciones sociales y bajas relaciones sociales antes de la pandemia. Veíamos como consecuencia de la pandemia, pues, ambos grupos de individuos se veían perjudicados, pero, obviamente, aquellos con altas relaciones sociales antes de la pandemia, pues, su salud mental empeoraba más. Y combinábamos esta diferencia con las diferencias existentes entre países con confinamientos estrictos y países con confinamientos más suaves. Hoy, aquí, os voy a hablar un poco sobre la tercera de las preguntas, ¿vale? El título del trabajo, bueno, pues, lo podríamos traducir como políticas de confinamiento, controlando el contagio sin comprometer la salud mental. Y un poco la idea para este trabajo tuvo que ver porque en estos dos últimos años ha habido muchísimos trabajos que trataban un poco de ver el impacto de las políticas de confinamiento en la transmisión del virus. Entonces, bueno, la mayoría de ellos son de estos modelos epidemiológicos, ¿no?, que a mí como economista me parecen complicadísimos. Son trabajos muy buenos publicados en revistas como Science, como Nature, como Lancet y un poco lo que han mostrado es que sí, tanto las políticas de confinamiento en general como cuando se centran en políticas específicas, pues, ¿qué pasa con la utilización de las mascarillas o cuál es el efecto de limitar los grupos a un determinado número de participantes o cuál es el efecto de cerrar las escuelas? En general, lo que se ha demostrado es que todas estas políticas han sido efectivas para la transmisión del virus y una cosa que nos sorprendió y esto fue un poco lo que nos motivó a hacer esto era que el confinamiento domiciliario en sí no había aportado mucho con respecto a las demás. Es decir, el efecto en la reducción de la transmisión del virus por el hecho de estar en casa no había sido mucho mayor que el que aportaron otras políticas como podía ser la reducción del tamaño de los grupos o la utilización de mascarillas. Por otro lado, como ya os comenté, ahora ya hay muchos trabajos que muestran que el confinamiento ha causado un peoramiento en la salud mental tanto de la población general, hay mucho hecho para el Reino Unido como para determinados colectivos. Nosotros lo hicimos con una población de personas mayores, hay bastantes trabajos también para adolescentes, para padres con hijos, etc. Lo que prácticamente no hay y nosotros quizás hay alguno más pero solamente conocemos uno, son trabajos que analicen el efecto de políticas de confinamiento específicas. Ese trabajo de Yamamura y coautores que está publicado en el Journal of Population Economics, aquí sí que analizan el efecto del cierre de las escuelas en Japón sobre la salud mental de los padres con niños en edad escolar. O sea, es una política muy específica la que se analiza pero es el único que conocemos. Entonces, un poco en ese trabajo lo que queremos es, bueno, de las muchas políticas de confinamiento que se han utilizado, cuáles parece que han sido más perjudiciales para la salud mental. ¿Cuáles van a ser los datos que utilizamos? Nosotros no hemos sido tan valientes como para montar una encuesta. Utilizamos ya datos existentes. Vamos a combinar dos fuentes de datos. Por un lado, la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, la SER. No sé si estáis familiarizados con esta encuesta, pero básicamente es una base de datos longitudinal sobre las condiciones de vida de los europeos mayores de 50 años. Se empezó a hacer en el 2004 con carácter anual y, bueno, van ya, no se ha hecho siempre bien anualmente, pero van ya por la octava ola. Entonces, nosotros no utilizamos la encuesta así, sino que utilizamos un cuestionario específico de COVID que se hizo. Aquí lo que pasó es que la pandemia, digamos, pilló a SER haciendo la octava ola de su encuesta. Entonces, son encuestas presenciales, tuvieron que paralizarlas y lo que hicieron fue coger una submuestra de los individuos que participaban en la encuesta global y a esta gente se le pasó de forma telefónica durante los meses de mayo y junio del año 2020 un cuestionario específico de COVID donde se les preguntaba sobre su salud mental. En particular, nosotros hemos cogido la información que teníamos sobre ansiedad, depresión e insomnio. El insomnio en sí no es, digamos, una enfermedad mental, pero como está bastante relacionado, nos pareció interesante considerarlo también y tenemos muchos datos también de, digamos, de las características socioeconómicas de estos individuos y de la salud física previa a la pandemia. En total, bueno, pues nuestra muestra es de 52.310 individuos pertenecientes a 27 países, ¿vale? 26 países europeos, casi todos, e Israel. Y combinamos estos datos con los datos de la Oxford COVID-19 Government Response Tracker. Esto es básicamente una base de datos donde se reportan diariamente todas las políticas que se han hecho para luchar contra la COVID, no únicamente políticas de confinamiento, ¿vale? También medidas económicas y otro tipo de políticas, en la práctica totalidad de los países del mundo y las gradúan en una intensidad de cero al cuatro. Cero sería, esta política no se aplica en este día en este país y cuatro sería la intensidad máxima, ¿no? Pues está totalmente prohibido salir de casa, esto sería un cuatro. Está recomendado salir de casa, esto sería un tres. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues de todas estas baterías de políticas nos centramos únicamente en las que restringen la movilidad y el contrato social. Que básicamente, bueno, en la base de datos están numeradas C1, C8, y son el cierre de las escuelas, el cierre de los lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, restricciones al tamaño de las reuniones, cierre del transporte público, confinamientos domiciliarios y restricciones a viajes, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles van a ser las variables de nuestro estudio? Pues los tres outcomes de salud mental que comentaba antes, insomnio, ansiedad y depresión. Básicamente, en la SER, a los individuos se les pregunta, desde el comienzo de la pandemia, sus problemas de sueño, de ansiedad o de depresión se han visto agravados, si la respuesta es sí, para nosotros es un uno, si la respuesta es no, para nosotros es un cero, ¿vale? Son variables binarias. ¿Qué es lo que observamos? No sé si se ve muy bien, pero quería mostraros un poquito la variación entre países. Esta es la proporción de individuos de la muestra que declaran tener más problemas de insomnio, ansiedad y depresión para todos los países. En insomnio España está en primer lugar, pero en ansiedad y depresión también están en los primeros puestos, segundo y tercero. y un poco y luego un índice de confinamiento compuesto. ¿Qué hacemos? Aquí no hacemos ninguna aportación metodológica, utilizamos la metodología que propone Hale y básicamente lo que hacemos es construir un índice donde a cada política le damos, digamos, como puntuación el valor ordinal del propio indicador. Son indicadores diarios y lo que hacemos es una media para los meses de abril y mayo. ¿Por qué estos meses? Pues porque fueron los meses con confinamientos más estrictos en general, aunque también vemos un poco la robustez de los resultados si extendemos un poquito el periodo temporal. Y para calcular el índice de confinamiento compuesto simplemente hacemos una media de estos ocho indicadores normalizados. Un poco para que hagáis una idea, están normalizados de cero a cien. Este sería el índice de confinamiento, el medio, el que engloba todas las políticas de confinamiento. La media de cero a cien, la media en los países de Europa es de un ochenta, ¿vale? España ochenta y tres punto tres, o sea, está ligeramente encima de la media y por debajo de la media los países nórdicos, ¿vale? Suiza también, pues países con confinamientos menos estrictos. Hacemos también esto para todos los índices de confinamiento individuales, no os voy a mostrar todos uno a uno porque tengo poco tiempo, pero quería un poco enseñaros estos dos, este es el cierre del lugar de ese trabajo, aquel de la derecha es el confinamiento domiciliario, un poco para que veáis que hay variabilidad entre países, ¿vale? Que realmente no todos los países actuaron de la misma manera y España siempre muy arriba, ¿vale? Primera posición, en cierre del lugar de ese trabajo, y en confinamiento domiciliario creo que estamos de cuartos. Las medias, un poco para que tengáis una referencia, cierre de lugares de trabajo en torno a 70 puntos del índice, confinamiento domiciliario en torno a 48. ¿Vale? ¿Qué más variables? Aparte de esta variable, nuestra principal variable explicativa, pues tenemos muchas variables de control, variables sociodemográficas, tenemos tres grupos de edad, la población por debajo de 65 años, que es el 50, bueno, de 65, pero nuestra muestra parte de los 50, con lo cual es población entre 50 y 65 años, que es prácticamente la mitad de la muestra, entre 66 y 75, y los mayores de 75, sexo, tamaño del hogar, si viven solos, si viven en parejas, casi la mitad de la muestra viven dos personas en el domicilio, si tienen dificultades económicas para llegar a final de mes, tres categorías, la mayoría declaran no tenerlas o tener dificultades bajas. tenemos también algunos controles de salud, conocemos la salud física prepandemia de los individuos, la agrupamos en cinco categorías, y conocemos también la exposición individual de los individuos al virus. Se les pregunta en la encuesta si han estado en contacto o si alguno de sus allegados, y por allegados entendemos familiares, amigos o vecinos, han tenido síntomas de la enfermedad, han enfermado, han sido hospitalizados, fallecidos, etcétera. Controlamos también por el mes de la entrevista, aunque esto no va a ser significativo. Y luego también tenemos algún indicador de la pandemia a nivel nacional, incluimos, por ejemplo, la tasa de letalidad por COVID de cada país, porque esto obviamente también puede afectar un poco a la salud mental de la población. Estimamos un modelo lineal de probabilidad para cada uno de estos outcomes. Básicamente lo que vemos es el empeoramiento de la salud mental tras la pandemia para insomnio, ansiedad y depresión. Nuestra variada explicativa es esto de aquí, que básicamente es el índice de confinamiento. Y Z es el vector de características socioeconómicas y de salud. Y X es el vector de indicadores relacionados con la gravedad de la pandemia en los distintos países. Planteamos dos escenarios, es decir, vamos a estimar este modelo dos veces, una vez con el índice de confinamiento compuesto que engloba todos los indicadores y luego lo estimamos para cada uno de los indicadores individuales. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando tenemos en cuenta el índice compuesto, bueno, pues los resultados son bastante similares a los que se encuentran en otros artículos en la literatura. Básicamente lo que vemos es que el aislamiento impuesto pues aumentó la incidencia de insomnio, ansiedad y depresión pues en un 15%, 8% y 10% respectivamente. Los colectivos más afectados, pues como en prácticamente todos los trabajos, ¿no? Las mujeres más afectadas por el confinamiento, los más jóvenes de nuestra muestra más afectados por el confinamiento. De hecho, no encontramos efectos para los mayores de 75 años, no encontramos ningún tipo de empeoramiento en la salud mental para este grupo y luego, claro, aquellos con más dificultades económicas, aquellos que tenían peor salud física pre-pandemia y aquellos que tenían enfermos de COVID en su entorno más cercano. Vale, estos son los resultados, pero no os voy a mostrar la tabla, los voy a comentar directamente. Estos serían los resultados para los índices individuales, ¿vale? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, pues no encontramos ningún tipo de correlación entre el cierre de transporte público y las restricciones a los viajes, tanto nacionales como internacionales, en la salud mental. ¿Vale? Nuestros coeficientes no son significativos. Nuestros coeficientes son muy significativos cuando tenemos en cuenta el indicador C2, que es el del cierre de los lugares de trabajo y el indicador C6, que es el confinamiento domiciliario, ¿vale? Y si me voy a las cifras, a los valores de los coeficientes, lo que encontramos es que un aumento de 10 puntos en el indicador de cierre de lugares de trabajo pues aumenta la probabilidad de sufrir más insomnio, más ansiedad o más depresión en torno a un 9%, más o menos. Y si hacemos lo mismo y aumentamos en 10 puntos el indicador correspondiente al confinamiento domiciliario, pues la probabilidad de sufrir alguna de estas patologías pues asciende entre un 7 y un 10%. Respecto al cierre de las escuelas y respecto a las restricciones al tamaño de las reuniones, los coeficientes son significativos, pero tienen menos significatividad y no afectan a las tres patologías. Es decir, por ejemplo, hemos encontrado que el cierre de las escuelas perjudica únicamente en términos de insomnio y depresión y las restricciones al tamaño de las reuniones solo afectarían al insomnio. ¿Qué recomendaciones podemos extraer de este trabajo? Y aquí un poco vuelvo a la motivación del trabajo, que era esta idea de que el efecto adicional del confinamiento sobre la salud mental en comparación con otras medidas de confinamiento, pues como puede ser el cierre de las escuelas o el límite del tamaño de los grupos. Hay algunos trabajos que muestran que limitar el tamaño de los grupos, incluso hasta 100 personas, que ya es una cifra bastante considerable, contribuye mucho a evitar la propagación del virus y el uso de las mascarillas también. Entonces, bueno, dado que el efecto adicional del confinamiento domiciliario es pequeño, pues un poco nuestro trabajo sugiere que, dado que esto sí ha tenido mucho efecto en el deterioro de la salud mental, pues quizás haya que suavizarlo, al menos para el colectivo de menores de 65 años que han sido los más afectados en términos de salud mental. Y un poco los resultados abogan por limitar el tamaño de las reuniones sociales. No parece que esto tenga demasiado efecto en la salud mental y hay otra literatura que sugiere que sí ha sido efectivo a la hora de evitar la propagación del virus. En cuanto al tema de los negocios, el cierre de lugares de trabajo públicos, bueno, pues obviamente esto sí ha afectado a la salud mental, pero es algo también que se puede un poco modular, teletrabajar, unos días, unos, hay manera un poco de minimizar las reacciones adversas. Nos sorprendió bastante el resultado referente al cierre de las escuelas, porque en nuestra muestra más de la mitad tienen más de 65 años, o sea, no tienen niños en edad escolar y sin embargo sí parece que el cierre de las escuelas también afectó un poco a la salud mental de los mayores y bueno, un poco lo que pensamos es que es habitual en muchos países de Europa, que al menos en España si es así, que los abuelos hagan cargo de los nietos, los vayan a recoger al colegio y estas cosas y para muchos mayores pues a lo mejor esto es su obligación del día, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás el hecho de no poder recogerlos en el colegio, no poder estar con ellos pueda haber sido lo que haya contribuido a esto que encontramos. Y ya para concluir, y yo sí que voy en tiempo, claro, a ver, estas son recomendaciones para un colectivo mayor de 50 años. Hay que tener en cuenta que el efecto de las restricciones para otros colectivos pueden ser muy distintos, ¿no? Pues para los adolescentes, pues que las cosas van a funcionar diferentes. Entonces, esto no se puede extrapolar a otros grupos de población. Y por otro lado, a nivel de transmisión, también hay evidencia de que los efectos de las políticas de confinamiento sobre la transmisión difieren entre países. Puede también estar relacionado con el cumplimiento de las mismas, pero hay evidencia de que así difieren. Entonces, bueno, pues obviamente el efecto del confinamiento en sí sobre la salud mental pues también sería recomendable estudiarlo país a país. Nosotros con esta muestra no lo podemos hacer porque el número de observaciones que tenemos de cada país no es suficientemente elevado. y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. I'm going to change to English if you don't mind. It's a little bit easier for me to explain research methodology. Well, thank you for having me. I'm very grateful for the opportunity to be here. I have to say this is probably the nicest conference room I've ever been in. so just to begin. So I'm going to talk about a really a great research project that I had the opportunity to work with Mark and Maria Antonia and others from the Grecs at the University of Girona. But before I begin, I think it's important to discuss what the definition of mental health is. According to the World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. And while there are different definitions and operationalizations of mental health, essentially, mental health is more than just the absence of mental illness or clinically diagnosable disorders. The proportion varied by age. And sex disparities were also found in global mental health dailies. Additional age and sex differences are highlighted in the figure to the right. Furthermore, the study also found geographic disparities in mental health disorder dailies, as you can see. For example, highest daily rates were observed in countries such as Spain, the United States, Australia, whereas lowest daily rates were in locations in Southeast, East, and Central Asia, et cetera. And other studies have also bolstered evidence that there is no health without mental health. For example, studies have found that poor mental health is linked to a variety of adverse health outcomes, such as morbidity and mortality, suicide, communicable conditions, non-communicable conditions, as well as unhealthy lifestyle behaviors, which is an area of interest that I've had. Moreover, there's also empirical evidence that non-clinical mental health may be a precursor to mental illness. And while, and however, today, most research has focused on the burden of mental health has primarily focused on clinically diagnosable mental health outcomes, fewer studies have focused on non-clinical mental health outcomes. Although it does appear that the COVID-19 pandemic has generated interest on this topic. For example, a study, a recent study carried out in Europe by Western colleagues actually focused on examine changes in mental health following COVID-19. The study focused on these three non-clinical outcomes. The population was adults over 50 from 27 countries that had participated in the survey of health, aging, retirement in Europe. and here's an example and the study found that there was, oh, sorry. Oh, yes. There were several notable findings. For example, compared to before the pandemic, older adults felt less depressed and had fewer sleeping problems and they had a slightly increased risk of loneliness. Whereas, as the COVID lockdown policy measures appeared to attenuate improvements in feelings of sadness, depression, and increased risk of being lonely. And it was also important to point out risk factors for feeling lonely included being a woman, living alone with one person, having two or more social relations, or being hospitalized, or having a close member, close relative be hospitalized with COVID-19. And in a, here is an example of a study carried out in Spain. It sought to investigate mental health inequalities from 2005 to 2021. They looked at data from four different time periods and the population was salaried individuals over the age of 16 residing in Spain. This study found that there was nearly a 56% increase in poor mental health in 2021 compared to previous years that is 2005, 2010, and 2016. Surprisingly, the authors mentioned that mental health appeared to be worse during, in 2021 than during the 2008 financial crisis. And inequalities were observed among older, were observed, for example, there was better mental health among older and permanent workers whereas it appeared there was worse mental health among women and those under the age of 35. The last study I'm going to discuss for today and then I'll jump to the one we're working on. I also want to highlight a recent systematic review and meta-analysis that came out about a week and a half ago. The outcome of the studies included in this review and analysis was measured both non-clinical and clinical outcomes. Those are included here, general mental health, anxiety, depression. I do want to point out that the authors did mention that they had explored some of the other non-clinical mental health such as loneliness, anger, but due to too few studies reporting that they opted for the three listed on this slide. And the study findings suggest from this meta-analysis and systematic review that the pandemic did not significantly exacerbate poor mental health. These findings are surprising because they counter the popular narrative as well as emerging evidence. And there are quite a few significant study limitations which are pointed out by the authors themselves. For example, there is substantial heterogeneity across studies. There's risk of bias. For example, the sampling frames, they excluded repeated cross-sectional studies from the systematic review and meta-analysis. And also, they didn't carry out subgroup analysis such as looking at low SES population children. Which gets me, to say the least, while there's a growing research on the burden of mental health, especially during the pandemic, there's significant gaps still exist. First, a few studies have used repeated measures to investigate mental health patterns for a year or longer during the COVID-19 pandemic. and of those that exist. They are often not representative of general populations and they often focus on mental illnesses and diagnoses. Second, a few studies have both compared temporal changes in mental health during the pandemic and identified populations at greatest risk for poor mental health. And third, a few studies have also compared clinical and non-clinical mental health outcomes at more than two measurement periods during the pandemic and by different socioeconomic predictors. So that gets me to the present study. We're seeking to fill these research gaps through two study aims. One, to examine temporal changes in clinical and non-clinical mental health outcomes and two, to assess potential socioeconomic health disparities. And the data set that we use is the Andalusian Health and Social Survey. In Castilian, it stands for Encuesta Sanitaria y Social de Andalusia. The design was longitudinal overlapping panel survey. There were four measurement periods for one year, so April 2020 through April 2021, although I do want to point out a fifth measurement period is in the works. But for the time being, we just have, for this particular analysis, we've just focused on the four. And study participants are Andalusian residents over 16 years of age or older. And the details of the methodology have been published. I put the reference here, but just to give you an overview, ESSA was formally called ESSA, short for Encuesta Sanitaria y Social. And the study was designed to address common research barriers, so study quality. You know, they typically rely on cross-sectional designs, non-probabilistic samples, difficulties in collecting large amounts of data in real time, and study sample selection bias. And ESSA links data from different sources based on longitudinal probabilistic population surveys and registries. Specifically, it uses a longitudinal Andalusian population database as a sampling frame. And then, once the samples were selected, it was subsequently linked to the user database from the Andalusian public health care system to obtain telephone numbers. And here's a summary of other data sources. In addition to the two I just mentioned, other registries used include the Andalusian population health database, as well as the Andalusian Environmental Information Network and the Andalusian Epidemiological Surveillance System. And the information you can see on the slide varies by the different registries, as well as the variables collected. Stratified random sampling was employed in each of the measurement periods. And the strata were defined by the eight Andalusian provinces and three degrees of urbanization. And in terms of the data collection methodology, it was collected through the CATI system or computer-assisted telephone interview. It was carried out by eight to 12 interviewers that were strictly assigned to the study. And other quality control measures were also employed. So having a protocol, regularly checking in with the staff to make sure that quality data was being collected. Sampling weights were also applied. And this work wouldn't have been possible without a multi-collaborative effort by those listed here, as well as our research group here at the University of Girona. And so now I want to get to the study we're working on. In our study, leveraging the ESSA data, the sample size was 1,223 Andalusian residents, 16 years of age or older. And I do want to point out that these are the same participants that were tracked within each of the four ESSA survey waves. Or in other words, each participant responded, participated in each wave. And we had, there are six dependent variables of mental health, variables of interest, self-reported mental health, level of emotional well-being, level of happiness, optimism, currently experiences depressive disorder, as well as currently experiences anxiety. And our independent variables, there were several socioeconomic predictors related to socioeconomic status. And the variable selection and study analysis were informed by McLeeroy and colleagues' socio-ecological model. And this framework posits that health is not solely determined by biological factors, but instead it's influenced by a collection of subsystems that occur at various levels. And so, and as you can see here, this slide shows our study's conceptual model, which I mentioned was informed by a McLeeroy and colleagues model. And our framework is also informed by existing literature. And as a reminder, it was used to guide study analysis that focused on examining temporal changes in different clinical and non-clinical mental health outcomes and identifying socioeconomic predictors related to these outcomes. And as for variable operationalization, first, self-reported mental health. This was measured by asking participants to indicate at present in general what you say that your mental health is. And then there were five possible response options ranging from excellent to bad. These responses were subsequently dichotomized. And I do want to point out that this question was previously used in the Encuesta Andaluza de Salud. It's a survey that's carried out every four years by the Escuela Andaluza de Salud Pública. And other researchers have argued that there's benefits to using single-item mental health questions. And previous studies have similarly published using a very similar question as this one. In terms of emotional well-being, emotional well-being is typically conceptual. Realized as happiness, interest in life, and life satisfaction. And this was assessed by asking participants a series of questions indicating how often in the last week they felt each of the following. Depressed, happy, alone, feeling of enjoying life, overflowing with energy, calm, relaxed. And each of those questions had four possible response options ranging from never to almost always. I do want to point out for that the responses for depressed and alone were reverse coded. And this was important because we ended up summing the variables to create a composite score ranging from 6 to 24 with higher scores indicative of higher emotional well-being. Subsequently, we categorized them into terciles, which we then dichotomized as has low emotional well-being and has intermediate high. And I do want to point out that this question was adapted from the social emotional well-being index. And levels of happiness, similar approach was used. This question was also previously used in the Encuesta Andalucía de Salud. Respondents were asked in general terms to what extent you consider yourself a happy or unhappy person. And they had an option to respond on a scale of 0 to 10, where 10 was highest level of completely happiness. These responses were categorized into terciles, which were then also subsequently dichotomized. Oh, level of optimism. Participants were asked in the last week, as a reference, tell me the degree of agreement or disagreement with the following sentences. I feel optimistic about my future and I have generally felt good about myself. Each question had a yes or a no. They were combined and summed. And then they were dichotomized. I do want to point out that these are also based on questions from the social emotional well-being index. And in terms of clinically diagnosable mental health disorders, this was asked by asking participants, has a health professional doctor or nurse told you that you currently suffer from depressive disorders? They could answer yes or no. This question was used in the Encuesta Andalucía de Salud. But we may have actually objectively measured clinical record diagnosis in the future, so we may consider including that for future analysis. And similarly, for anxiety disorders, the same question was asked, same response options, except it was asked for anxiety. And data was managed, it was cleaned using Stata 14.1. We used R4 version 4.2.2 for descriptive and Bayesian multi-level regression analyses. So now, for the fun part, present some preliminary findings. And again, I want to stress, these are preliminary. We're still running analyses, but I do want to at least showcase a few of them. And first, I'll show the ones without the explanatory variables. So here are the results of the two non-clinical measures of mental health, regular bad perceived mental health and low emotional well-being. A key difference is that, between the two, is that the odds of regular bad perceived mental health was high at measurement period one, whereas you can see in the slide, it was lower for low emotional well-being. However, at measurement period two, the odds decreased for both, although there was clearly a sharper decrease for bad regular perceived mental health. Then at measurement period three, it appears that mental health incrementally got worse at the population level for both outcomes. And in terms of clinically diagnosable mental health outcomes, the odds of participants being told by a healthcare provider they currently experience depression or anxiety seem to sharply increase in measurement period three, and that continued to slightly increase in measurement period four. And, however, I do want to point out here, interesting, again, these are preliminary findings, so we may need to dig a little deeper into the variables, but it appears that the patterns for happiness and optimism operate a bit more differently than the other variables I just described. Specifically, participants appear to feel happier and more optimistic as the pandemic has progressed. Again, this is in contrast to the other measures of mental health that I just showed. And now, with the explanatory variables, again, these are preliminary, and as a reminder, this was a conceptual model, that framework that we used to guide analyses. And there were a few interesting findings. Again, they're preliminary, but here is just a snapshot of the ones from the full model. For example, compared to males, females appear to have a lower odds of regular bad perceived mental health. They also appear to have a lower odds of low levels of optimism. Yet, they appear to have a higher odds of low emotional well-being and report suffering from, currently suffering from depressive disorders or anxiety. And preliminary findings suggest there's several. Collectively, they suggest that there's notable difference in how mental health has changed during the course of the pandemic. Perhaps careful distinction should be made in how mental health outcomes are assessed and addressed by, so I should have added, researchers, practitioners, and policymakers alike. And some groups may be at greater risk for poor outcomes. And this suggests that there may be a need to make behavioral health services more widely available to the population. And we have several next steps. So, for example, it would be nice to compare the participants from our analytic sample, the individuals across the four waves, to those that we excluded, just to make sure that we're not biasing the results. It would also be interesting to analyze the current measures of currently experiences anxiety and depression to those pulled from clinical records, and also ensuring that the way we constructed the outcome variables align with validated measures. And in terms of potential research and policy implications, the present study may bolster a growing body of research distinguishing between mental health and mental illness. It might highlight opportunities to improve population mental health outcomes, and it may also help to guide behavioral health resource investments to address health disparities. And ultimately, we hope that these results can inform program planning and policy decisions in real-world settings. Thank you so much for your time. And here are your questions. We have time for two or three questions. Yes, I thank you for the question. That is a study that was built in 15 days. A propósito de que vino la pandemia y que nos consideramos una serie de gente obligados a hacer algo de estudio antes de haber desechado hacer voluntariado porque era un caos y organizar el voluntariado es muy complicado. Entonces, lo que hicimos es lo que sabemos hacer. Entonces, hicimos una muestra de conveniencia de conocidos, de centros que llevan colaborando tiempo y un poco de... Resultaron ser las comunidades de, no lo he dicho, Cataluña, Madrid y País Vasco, fundamentalmente, con alguna representación de Asturias y Comunidad Valenciana y Andalucía, mucho más menor. Queríamos que fueran asegurarnos de sitios con alta incidencia de la pandemia, pero si pudiera ser también algo variada a otras comunidades con menos incidencia. Ese fue el racional logístico, básicamente, y de tiempo. Y, bueno, digamos que de alguna manera son bastantes comunidades autónomas, pero tampoco se trataba de hacer un estudio hiperrepresentativo porque lo que buscábamos sí que es ver la incidencia, pero ver la relación con otros factores. A ver, un poco desde el punto de vista de nuestro trabajo, que, claro, se está centrando única y exclusivamente en el tema de la salud mental, cuando hay otros muchos factores que también hay que tener en cuenta. Pero nosotros un poco lo que encontramos es que los más afectados en temas de salud mental es el colectivo más joven, digamos, la gente en edad de trabajar, que, por otro lado, son los que, en caso de sufrir la enfermedad, pues seguramente una versión severa de la enfermedad sea menos probable. Es decir, de alguna manera, la gente mayor es la que en caso de enfermar tiene mayor probabilidad de enfermar de forma grave. Entonces, un poco en esta línea sí que los resultados sugerirían confinamientos, a lo mejor población mayor, población vulnerable, gente con enfermedades previas que les haga ser más vulnerables. Y el resto de la población pues tratar de controlarlo con otros tipos de medidas que han demostrado que son eficaces en detener, frenar un poco la transmisión del virus, que eso no lo hemos mostrado nosotros. Esto lo han mostrado los epidemiólogos, ¿no? Como la utilización de mascarillas ha sido muy efectiva y reducir el tamaño de las reuniones sociales muy efectivo también. Tampoco me puedo mojar porque, claro, nuestro trabajo se centra en esto, salud mental y hay otras muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, un poco los mensajes irían en esa línea. Sobre este tema, hay una opinión creciente del exceso de acción, de intervención de los servicios sanitarios en la pandemia en el sentido demasiado restrictiva y poco selectiva. Y probablemente es cierto lo que pasa que y hay que estudiarlo y creo que vuestro estudio si se puede extender para menores de 50 será fundamental porque yo creo que ahí hay una parte de daño más importante, incluso en salud mental. Pero, claro, los objetivos de las actividades, de las acciones fueron básicamente reducir el número de casos para que el sistema no colapsara. Entonces, eso es algo que tiene un nivel de lectura muy diferente o que se puede difícilmente mezclar con otras cosas, ¿no? Ese fue una de las cosas y, sobre todo, también eliminar de alguna manera la transmisión o bajar lo máximo que es la transmisión. Yo creo que estos estudios más matizados de impacto social en población en general que choca mucho este resultado con la revisión del BMJ que sale la semana pasada que encuentra una disminución de 0,18 en diferencia estandarizada antes y después de la pandemia en 134 cohortes, algunas de población general, otras de pacientes, otras de jóvenes, hay muchas estudiantes, 19 estudiantes. Entonces, hay algo que no entiendo en esa revisión, pero no están en la misma escala de medida los efectos buscados, el impacto buscado por el confinamiento, pero es cierto que hay que conocer mejor cuál es el impacto económico también y el de salud mental, por supuesto. Yo también tengo una respuesta en la línea como dice muy bien Giorgio Alonso, a posteriori, a posteriori, se ha visto que para algunos efectos, como dice muy bien Giorgio, para algunos efectos contra el consumo mental, si, como ha dicho muy bien Paula también, se recomiendan, los los primeros se recomiendan, pues no hacer el confinamiento a población general, sino solo a la población de más de 65 años. Pero como dice muy bien Jordi, primero se hace a posteriori y en segundo lugar es que se persiguen, al confinamiento no se persiguen esos efectos y esos efectos son efectos indeseados, como dice muy bien Paula. Y por otro lado, y eso es una pregunta si me permite José María antes, una pregunta que está relacionada con el estudio del metanálisis que salió la semana pasada y que ha comentado Brenda. Nosotros hemos encontrado y es una pregunta que seamos los dos que una cosa es en general, es decir, antes y después y otra cosa es durante, que ha habido un cambio durante. Nosotros en las dos primeras medidas que correspondían a confinamiento la gente en primer lugar se asustó bastante, nos asustamos bastante y durante el confinamiento como ya en España en este caso había tenido éxito el confinamiento por las medidas súper restrictivas del confinamiento pues la gente se relajó. Pero cuando vino la segunda ola porque pensamos que hayamos salido a la nueva normalidad si se acuerdan nueva normalidad y se vendió etcétera, cuando vino la segunda ola dijeron y sobre todo la tercera con lo cual no se puede como han hecho metanálisis bueno ya lo indican ellos como limitaciones no se puede combinar ni países ni periodos sino se tiene que analizar países grupos poblacionales y periodos para saber cuál ha sido el efecto. Luego por otro lado no me enrollo más el efecto es ahora pero como sabemos tienen una latencia con lo cual yo creo que con distintas visiones pero se ha aprendido mucho y decisiones que se tomaron muy rápidamente yo creo que espero que se tomarán de manera más planificada y más general es decir cuidar a los profesionales sanitarios también limitar los cambios dar pautas muy claras mucha información puntos de puntos de encuentro de hecho se desarrollaron algunas cosas para paliar los síntomas pero básicamente se trata de temas organizativos y esto pasa por reflexionar por hacer programas y simulaciones y reorganizar los servicios y dotar es como cuando no vamos a trabajar el día que sabemos que hay un simulacro de incendio porque es un coñazo sí pero es muy importante porque a la que has hecho dos ya sabes dónde vas entonces esto a todos los niveles yo creo que es importantísimo lo que quería decir es que el personal sanitario ha vivido una sobrecarga tremenda que después ha continuado primero porque hay por las malas condiciones de trabajo por la escasez de profesionales el trabajo acumulado pendiente entonces claro esto es una historia larga de ver y hay problemas estructurales que hacen difícil hacer estos cambios pero son fundamentales yo creo que por un lado soy optimista creo que somos conscientes por otro lado pienso que igual no nos va dar tiempo o la vida para hacerlos salir a la agenda ¿no? implementarlo pues si no hemos preguntas muchas gracias bueno si os parece vamos empezando con la segunda parte de la jornada que será una mesa redonda que cambiará un poco el tercio en el sentido de que no será tanto estudios concretos sino que iremos más a aspectos organizativos y aspectos de sistema que también creemos que pueden ser interesantes vamos a hacer un pequeño teníamos pensado hacerlo en un orden determinado que era que empezara el doctor Kams después el doctor viene el doctor Roca pero por temas de viajes y demás empezará el doctor Roca por lo tanto empezaré presentándola él es catedrático de psiquiatría en la universidad de Islas Baleares y actualmente decano de la facultad de medicina él coordina el área de neurociencia y un grupo de investigación en el instituto de investigación sanitaria de Islas Baleares y está integrado su grupo en la red de actividades preventivas y de promoción de la salud en Ready Apps en Retics y durante bastantes años ha estado dirigiendo la unidad de psiquiatría y psicología del hospital Joan Mark y bueno ha participado en diversas sociedades como miembro investigador principal y demás a continuación él nos hablará sobre un aspecto que quizá en salud mental no habíamos pensado o no habíamos pensado lo suficiente que es prevención en salud mental que yo hace cuando intenté empezar a preparar esto me encontré con un artículo que preguntaba hacer prevención en salud mental es ciencia ficción y dije tenemos tema y sencillamente me lo encontré así era un comentario editorial en una unidad en una revista de psiquiatría y dije ya tenemos un tema para la jornada después hablará el doctor el doctor Claudio Kams él es médico psiquiatra también que desde el año 94 conforme terminó su residencia se asentó aquí en las comarcas gironinas aunque él viene de Valencia él actualmente es el director asistencial de la red de salud mental y adicciones del instituto de asistencia sanitaria que es en Girona el único proveedor en salud mental que esto es una diferencia que seguro que nos va a explicar y es la razón por la que lo hemos invitado pertenece o ha trabajado en el consejo asesor del departamento de salud de aquí en Cataluña y es un lo hemos traído porque es una red especialmente innovadora hace 20 años se pusieron a innovar en salud mental y diría que es de lo más innovador que podemos encontrar no solo en Cataluña no solo en España sino probablemente en Europa entonces creo que es una aportación muy importante y después ha tenido ya os hablo de que ha tenido reconocimientos en Europa tanto por la Organización Mundial de la Salud y últimamente han recibido creo que es el premio Zero Project que que tiene un aval de Naciones Unidas no estamos hablando de una cosa cualquiera y lo hemos invitado porque han hecho una transformación hacia la salud mental comunitaria por así decirlo muy importante y de alguna manera sabemos que el último ponente el que será hoy el último ponente que es el doctor Begué también psiquiatra y actual director del plan director de salud mental y adicciones de Cataluña la idea es que se están haciendo o se quieren hacer transformaciones en el sistema de salud mental y una parte de esas innovaciones están inspiradas en el modelo de transformación que han hecho aquí en Giron entonces queremos ver como una experiencia con una experiencia piloto se puede transformar en una experiencia de sistema y como puede darnos información para los demás la idea por tanto es que iremos desarrollándolo los tres juntos como el doctor Roca tendrá que salir un poco antes después de su intervención planteremos si alguien tiene alguna pregunta concreta y si después llegamos al final y se puede interrelacionar bien y si no se las hacemos a él en ese momento para facilitar que después se pueda marchar y ya está tendréis unos 20-25 minutos y a los 20 minutos os aviso para que no ¿de acuerdo? pues muchas gracias Muy bien pues muchas gracias yo lo primero felicitar a los organizadores por la reunión darle las gracias al doctor Inoriza por haberme invitado y sobre todo decirle que a mí los de Gerona me teníais engañado me invitaban a la facultad de medicina y comparado con esto no hay color no iré nunca más a la facultad de medicina cuando me inviten y siempre cuando lo hagan en la facultad de letras voy a venir aquí encantado no solo por la reunión sino por el sitio que me parece espectacular y lo de medicina nada que ver ningún interés bueno yo voy a hablar un poco de prevención pero voy a mezclar prevención y diagnóstico de enfermedades mentales y voy a tratar de justificar por qué voy a ser un poco quizá voy a ser de hombre malo de la película este es el índice un poco de lo que quería comentarles salud mental y pandemia por qué los trastornos mentales son tan difíciles desde el punto de vista de bordaje de tratamiento y de prevención que tiene unas características muy específicas por problemas inherentes a la psiquiatría y la psicología clínica pondré el ejemplo del suicidio que ahora está tan 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 y haré alguna propuesta de futuro para no ser excesivamente malo en mis planteamientos este es mi conflicto de intereses en cursos de formación continuada no tiene nada que ver con lo que voy a contar hoy pero quiero dejarlos claro y sobre todo en los fondos que ha recibido nuestro grupo de investigación en proyectos europeos estatales o autonómicos bueno que les voy a decir a ustedes que la salud se ha convertido en un campo político global aunque veo que ayer el candidato de Vox al presidente del gobierno no mencionó ya la salud mental lo cual ni la sanidad siquiera lo cual quiere decir que a lo mejor en el futuro las cosas cambian pero es cierto que ahora los gobiernos empiezan a ser juzgados en función de resultados en salud la salud se ha convertido en un dominio político de primera magnitud y de pronto ha aparecido la salud mental aquí estoy rodeado de colegas y expertos de primerísimo nivel planificadores y gestores que luego tendrán que lidiar con cómo se plantea todo esto se traduce en la práctica clínica pero hemos empezado a ver cómo las quejas ciudadanas se han trasladado ya no sólo a las enfermedades mentales sino a eso que se llama bienestar psicológico y se ha intentado traducir que esto debería también formar parte de las atenciones hay quejas sobre los psicofármacos que tienen una eficacia probada pero tienen una imagen pública tenebrosa y hay quejas sobre las psicoterapias porque ahora parece que se considera que la psicoterapia que es una cosa muy reglada muy estudiada muy bien analizada que ayuda en muchos trastornos mentales pero que en absoluto es un desahogo personal o que se trata de que tengamos una comprensión con la solidaridad de gente que tiene problemas ni mucho menos por tanto es verdad que ha habido muchísimas publicaciones antes se han presentado dos estudios no voy a decir que con el doctor Jordi Alonso tenemos muchos estudios conjuntos ahora mismo creo que tenemos tres proyectos financiados en marxia si no me equivoco o por lo menos dos alguno de ellos él ha presentado por ejemplo un estudio longitudinal pero que ha pasado estos años estos dos años ha habido infinidad de estudios yo soy editor de una publicación que se llama tas españolas de psiquiatría es una publicación de tercer y cuarto cuartil no es una publicación de primer cuartil pero está en todas las bases de datos internacionales no encontrábamos revisores llegaba una cantidad de trabajos la mayor parte que pedían una respuesta inmediata porque al tratarse temas de COVID y de pandemia tenían que ser publicados muchos estaban hechos tal como él ha comentado también con plataformas online o sistemas de respuesta ustedes saben que el cara a cara sigue siendo en la psiquiatría y en la psicología clínica indispensable para el diagnóstico y era fácil plantear la confusión que en algunos casos se han comentado algunos de los artículos él ha comentado algunos y los otros ponentes también en donde confunden trastorno depresivo o trastorno de ansiedad con síntomas depresivos o síntomas de ansiedad pero luego esto se va a las publicaciones no científicas a la publicación general y pasa lo que pasa en estos momentos que entonces parece que tenemos ahora una epidemia de trastornos mentales en la que yo voy a rebatir porque creo que esto es falso y que debemos dejar sedimentar estas cosas un poquito el rigor de las publicaciones no resiste que se publicaron durante una serie de meses resiste pocos análisis críticos yo creo que esto lo deberíamos comentar algún día ya se ha explicado no es lo mismo lo que ha pasado con pacientes que han tenido el COVID con los familiares con los cuidadores de primera línea este grupo que se ha descuidado porque este grupo no iba a los centros de salud ni tampoco venían al hospital con nosotros porque el hospital estaba cerrado los pacientes con enfermedades mentales sobre todo enfermedades mentales graves que estas sí que no se han modificado las tasas de prevalencia en estos últimos años había que diferenciar grupos específicos de riesgo el doctor Alonso lo ha hecho muy bien señalando como las cosas no son iguales según a quien estemos mirando estos son los últimos metanálisis o revisiones sistemáticas publicados que hay muchas diferencias fijaros hasta incluyes los estudiantes de medicina aparentemente nuestros estudiantes están fatal yo en las aulas les veo muy bien les veo bastante bien diría yo les veo agobiados por el trabajo pero no creo que tengan las tasas de prevalencia que algunos estudios han demostrado pero bueno las tasas de prevalencia están publicadas son estudios pero están hechos con las limitaciones que el doctor Alonso con muy buen criterio ha comentado en cuanto a niños y adolescentes las cosas han ido peor ya lo saben ustedes ha habido mucha eclosión también de artículos de publicaciones y se va a ver cómo trabajamos en prevención de enfermedades mentales pero si uno analiza qué ha ocurrido con otras epidemias y otras pandemias relativamente parecidas que hubo antes las cosas no fueron muy diferentes a como han ocurrido ahora datos muy similares esto es un muy buen metanálisis de la comparación con lo que ha ocurrido con el COVID con pandemias o epidemias anteriores evidentemente hace referencia a otros continentes también y vemos que las diferencias no son tan sustanciales y yo tenía el otro día un paciente que me decía esto del confinamiento fue muy grave pero yo me pasé el tiempo cocinando pasteles de zanahoria y viendo series de Netflix lo grave es esto que veo que está pasando en Ucrania como estresor para salud mental lo digo porque no hay que desmerecer todo lo que ha pasado durante la pandemia pero evidentemente vamos a tratar de ver cómo se sedimenta todo esto en cuanto a reales trastornos de enfermedad mental y cómo podemos prevenirlo en el futuro hay algunos datos más duros este a mí me parece un dato duro no sé si estáis de acuerdo o no no es un dato blando el aumento del consumo de alcohol ¿por qué? porque hubo mucho consumo de alcohol durante en algunos países durante la pandemia se incrementó la venta de alcohol y eso sí sabemos que es un factor de riesgo para la prevención o para la recurrencia o para las recaídas en determinados trastornos con enfermedades mentales nosotros hace alguna serie de años no se ve muy bien pero publicamos un trabajo en el European Journal una revista que ustedes conocen probablemente mejor que yo porque publican más aquí que los psiquiatras publicamos poco en esta revista pero alguna vez publicamos ¿no? que hicimos con un grupo inglés porque nosotros teníamos hecho un estudio sobre prevalencias de trastornos mentales en atención primaria en una época de bonanza económica y durante la crisis económica del 2010-2011 repetimos el estudio con los mismos instrumentos instrumentos diagnósticos no de cribado instrumentos diagnósticos en atención primaria en cara a cara en entrevistas cara a cara en atención primaria con una muestra bastante amplia ¿y qué nos encontramos? que antes de la crisis económica o después de la crisis económica del 2010 este es un trabajo que hicimos en el 11 y el 12 ¿no? después justo después de la crisis económica había un aumento no tanto de trastornos como de síntomas y sobre todo de quejas que repercutían directamente en las consultas de atención primaria y esto sí es importante o relevante me parece a mí desde el punto de vista de lo que ocurrió en el pasado y quizá va a ocurrir o puede ser que esté ocurriendo ahora en algunos casos y quizá el peso de los problemas que hay en atención primaria una parte de este peso se derive de que las quejas de esta sintomatología más que de grandes trastornos se está produciendo aquí es verdad que la psiquiatría y la psicología química trabajamos con la vieja controversia esto es natura es nurtura qué cantidad de variables hay ahí que juegan en la enfermedad mental juegan factores biológicos factores psicológicos factores sociales y están interrelacionados de manera clara no tenemos normalidad y anormalidad no tenemos validez y fiabilidad muy clara en nuestros diagnósticos y en nuestros instrumentos de diagnóstico el diagnóstico cuando le preguntamos a un paciente a través de una web si está ansioso o deprimido o si duerme bien o si duerme mal es una la validez y fiabilidad de esto que recogemos es muy baja estamos como si un digestólogo pongo por ejemplo trabajara con los ojos cerrados y diciéndole al paciente que se palpara el hígado que le dijera que está notando para ver si tiene una hepatomegalia en psiquiatría en psicología clínica trabajamos con instrumentos que son la entrevista clínica la opinión del paciente el sesgo que tiene el paciente en todo lo que estamos comentando para prevenir enfermedades mentales las fronteras de la enfermedad mental las fronteras de la asistencia del sistema público del sistema de servicios sociales es durísimo es complicadísimo pongamos el ejemplo de la patología dual algunos colegas nuestros expertos en patología dual mantienen que el 80% de los enfermos mentales tienen además una comorbilidad con algún consumo de sustancias será tabaco será alcohol cuando no será cocaína o será alguna de estas cosas la psiquiatría es la única disciplina médica en la que nos preguntan cuál es nuestra orientación ustedes imaginen trasladen esto a que ustedes vayan a ver a un cardiólogo y le pregunten cuál es su orientación desde el punto de vista de formación clínica bueno qué ocurre en la práctica pues que es difícil ver cómo las personas con un trastorno depresivo son diagnosticadas son manejadas son tratadas y pueden ser prevenidas en cuanto a recurrencias y recaídas porque estamos trabajando con datos de algunos estudios nuestros que son difíciles de manejar la respuesta es ahora esta extraordinaria demanda que parece que se está produciendo la van a recoger y estoy seguro que Claudio y Joan van a comentarlo luego la van a recoger los servicios sanitarios cómo la tienen que recoger en qué países en países avanzados en países menos desarrollados en atención primaria en centros de salud mental si están adheridos a ellos en hospitales ver estos grupos concretos de riesgo o la prevención porque luego lo veremos en el final si no tengo un poquito de tiempo de actuar en prevención porque la prevención de las enfermedades mentales o la hacemos en edades muy jóvenes o vemos que las cosas ya no van a funcionar porque casi el 60-70% de enfermedades mentales empiezan en edades muy tempranas ojalá esto fuera tan sencillo como lo que está ocurriendo con algunas cosas que están manejando claro, se producen paradojas un grupo de colegas además muy conocidos todos ellos ha trabajado últimamente con un trabajo que me parece excelente y que recomiendo a todo el mundo que le interese el campo de la depresión de la enfermedad mental que lo lea más tratamiento pero no vemos que las prevalencias de depresión disminuyan ¿qué ocurre aquí? ¿qué estamos haciendo relativamente mal? pues estamos haciendo mal probablemente muchas cosas pero estamos buscando tratamientos personalizados individualizados estamos analizando predictores biológicos a tratamientos antidepresivos pongamos por caso estamos viendo como las psicoterapias específicas se pueden aplicar estoy seguro que os van a comentarlo después en Mallorca estamos ahora intentando incrementar las plazas de psicólogos en los servicios de atención primaria pero ¿qué tipo de psicología se va a plantear? la psicología vuelve a tener este mismo problema para prevenir o tratar ¿qué tipo de orientación? los psicólogos que han sido formados por el sistema PIR están enormemente quejosos no sé si aquí ocurre lo mismo no quieren en absoluto que las plazas se saquen sin que alguien haya pasado por el sistema PIR estamos buscando nuevas dianas de tratamiento farmacológico vemos que hay que modificar estilos de vida estilos de conducta esto es extraordinariamente complejo en las personas miremonos a cada uno de nosotros yo he estado fuera y he caído en la trampa de comer galletas y pastas de estas que no debería haber comido ¿no? y lo digo claramente luego he comido una manzana porque tenía un sentimiento de culpa y quizá luego algunos datos y con ellos acabaré que hay para intentar ser un poco más optimista que lo que he sido hasta ahora esto yo creo que es fundamental la pandemia ha sido un potente recordatorio de lo que nos puede reemplazar con la tecnología o no pero también lo ha sido de que la psicoterapia no se puede convertir en un caramelo que diseminemos públicamente la psicoterapia es algo muy serio muy reglado como la psicofarmacología tiene sus indicaciones sus contraindicaciones su necesidad de manejo de forma concreta y esto se está trivializando de manera clara digo yo un ejemplo porque queríamos hablar de diagnóstico y de prevención el ejemplo del suicidio me decía un paciente ayer no os estáis pasando un poco con lo del suicidio en los medios de comunicación los grupos de psiquiatras ahora y a lo mejor tiene razón hemos pasado de no hablar del suicidio a una explosión de comentarios sobre el suicidio ustedes saben que en el suicidio se manejan los dos efectos el huértero o el papageno si hablar mucho de suicidio protege o todo lo contrario conduce a una mimesis de conductas a un mimetismo conductual esto es una vieja controversia durante mucho tiempo hemos estado sin hablar y ahora creemos que hay que hablar lo que no sé si nos hemos ido al otro polo y estamos planteándonos veamos este ejemplo estos son los datos del INE insisto de cifras de suicidio en los últimos desde 2011 hasta 2021 los últimos datos son del 21 no tenemos datos del 22 hasta hoy bueno esto es un aumento brutal y descomunal en los últimos años de cifras de suicidio no no que hay un pequeño repunte aquí tengan ustedes en cuenta que la población en España ha aumentado mucho en todo este tiempo aquí tienen ustedes la tasa de suicidio global es verdad que estamos de 3.180 a 4.003 que ha habido años de 3.910 que año el año 2010 curioso interesante ver estos datos de forma más global si tienen las tasas de muerte por 100.000 habitantes bueno es unas pequeñas orientes de sierra pero si analizamos esto tampoco es como para que estemos discutiendo enormemente sobre que estamos sobre una gran epidemia de suicidio claro yo hago un poco de este este artículo nuestro esta editorial nuestra de prevención del suicidio va a aparecer en medicina clínica creo que la semana que viene la otra está aceptado y está hoy en el tren he visto que me mandaban ya las pruebas por eso desvelo una editorial que vamos a publicar que nos encargó medicina clínica y que va a aparecer supongo que las dos o tres próximas semanas en medicina clínica claro no es lo mismo prevenir el suicidio en población general no es lo mismo en personas que tienen tentativas previas tampoco lo es en las personas que tienen trastornos mentales es diferente todo lo que estamos manejando el 75% de suicidios pues lo hacen al primer intento si vamos a prevenir a los que han hecho una tentativa estamos perdiendo dos tercios o más de dos tercios de los que se van a suicidar en los próximos meses en España y ojo estamos en un país de tasas bajísimas de suicidio bajísimas afortunadamente pero bueno tres mil o cuatro mil suicidios al año siguen siendo una cifra descomunal demoledora cuando superponemos la cifra de suicidios con la de muertes por accidentes de tráfico es espectacular porque esta sí que ha caído en los últimos 20 años de forma brutal es colosal la bajada que ha habido mientras que el suicidio está haciendo estos pequeños dientes de sierra por lo tanto contacto con sistemas de salud los que se han suicidado el 30% tenemos datos de que han contactado en el mes o tres meses anteriores con un centro de salud pero ¿por qué ha contactado? no tenemos tampoco datos no sabemos si han contactado por otra queja de otro tipo o si no por una queja que podía indicar y ahí estaría el dato de prevención en lo que estamos comentando claro los estudios intentan ir a datos mucho más concretos ¿no? y o vamos a datos mucho más concretos y analizamos poblaciones subpoblaciones más concretas o creo que nos estamos perdiendo nosotros estuvimos en un proyecto europeo en donde intentamos ver comparar en personas obesas con una obesidad con un índice de masa corporal superior a 25 y con síntomas depresivos y los estudiamos durante un año en cuatro países europeos fue un proyecto europeo que nos dieron muy potente les analizamos durante un año aún no les dábamos ácidos grasos omega 3 que salen absolutamente mal parados y ya lo digo de entrada para que se sepan en el futuro ¿no? mal parados da igual no será mucho caso aunque sea una publicación el trabajo está en JAMA nada más y nada menos y es un trabajo con resultados negativos JAMA también publica resultados negativos comparamos esto con un programa de activación conductual para que la gente perdiera peso y modificar hábitos de conducta los resultados sobre prevención de recaída perdón en mejoría de síntomas depresivos o en prevención de recaída sobre depresión son negativos no nos sirvió para nada ni el programa de activación conductual ni esto que estamos comentando lo digo cuando vamos a análisis más concretos ¿no? ¿por qué estamos trabajando en la población joven y con Jordi Alonso? ¿no? tenemos dos estudios universal que hay resultados publicados y otros en promes en población universitaria ¿no? nos ceñimos ahí intentar ver si podemos detectar algunos de lo que él ha comentado que se hizo con los pacientes de COVID pero detectarlo fuera de la situación de COVID en la situación actual en estudiantes que empiezan en la universidad ¿por qué? por esto que ustedes tienen aquí porque las enfermedades mentales un porcentaje elevadísimo empiezan antes de los 30 25 30 años ¿no? un porcentaje muy elevado ¿no? ha habido ahora y ha participado un grupo de aquí un grupo catalán ¿no? ha habido ahora un metaanálisis muy potente como ven de más de 192 estudios epidemiológicos y como ven lo que ocurre es que prácticamente casi todas las enfermedades mentales empiezan en edad infanto-juvenil o en la primera época de la edad adulta por tanto es ahí donde hay que concentrar los esfuerzos en el futuro y hago hago la última la última parte de mi presentación para ser algo optimista gente joven salud mental enfermedad mental que empieza muy joven habrá que ir a todo esto de aquí ¿no? habrá que ir a manejar situaciones con las que los jóvenes se mueven muy bien ¿no? telepsiquiatría psiquiatría digital psicología digital llamemos lo que lo que queramos ¿por qué? para intentar pensar que las tecnologías de la información y la comunicación sirven para que la gente acceda a recursos se comunique y sobre todo para que nos permita recoger datos ¿no? ¿qué es lo que ocurre aquí? pues puedes ver un paciente un paciente un joven cómo se mueve por internet webs redes sociales bases de datos hay sistemas de comunicación síncrona síncrona mixta podemos recoger datos de modo activo o pasivo a través de apps a través de webs a través de sensores a través de smartphones ¿no? todo esto es lo que se está intentando manejar ahora ¿por qué? para intentar recoger datos que nos permitan prevenir a gente joven que quiera evidentemente nosotros lo primero que hacemos es solicitarles a los estudiantes permiso para poderles seguir a ellos y poderles seguir día a día y ver qué rendimiento académico tienen al final y cómo correlacionamos todas estas cosas es decir intentar utilizar los datos del smartphone que ahora son muy potentes en gente joven para ver cómo se mueven qué hacen si lo aplicamos por ejemplo a suicidio podríamos tener información y esto un grupo de Madrid y de aquí de Cataluña también lo están haciendo el grupo del Hospital del Mar y el grupo de Enrique Vaca Junior en Madrid están trabajando con personas que han hecho una tentativa de suicidio les autorizan a que les monitoricen su smartphone y les están siguiendo durante un montón de tiempo un montón de días para saber si consultan páginas sobre suicidio les puedes aplicar pequeñas entrevistas clínicas en un momento determinado signos de alarma etcétera etcétera y esto es un mundo descomunal ahora en el que yo no soy experto hay gente de mi grupo que sí está trabajando día a día y fíjense ustedes lo que hay ya por ejemplo esta página que se llama Bicon 2.0 ustedes pueden entrar ahí y clicando en cada uno de estos trastornos alcohol asma déficit de atención bipolar depresión diabetes tienen ustedes un análisis de todas las apps y las páginas que hay en todo el mundo con una criba pequeña que están haciendo esto lo ha hecho la Universidad de Harvard está muy bien y están cribando si tienen un valor si son buenas si son medianas si tienen una cierta calidad si son fiables o no etcétera etcétera entonces estos son páginas ya que están pasando a otro punto de vista Australia el instituto este Black Dog Perro Negro saben que la imagen bonita de Churchill en sus memorias cuando está deprimido dice es como tengo un perro negro al lado y hay un instituto en Australia que le da el nombre tienen todos estos recursos colocados en atención primaria tanto para manejo tratamiento y para prevención de algunos casos es probable es probable que esto en el futuro y con esto voy acabando es probable que esto en el futuro pueda proporcionar algunos datos más útiles para saber sobre qué grupos tenemos que prevenir que actuar que manejar evidentemente tenemos que seguir haciendo todo lo que hasta ahora ha funcionado y que estoy seguro que luego se van a manejar pero es también probable que si las nuevas investigaciones no utilizan estos recursos para la gente joven será muy complicado que podemos hablar de prevención de unos tipos de trastornos mentales que son casi dos tercios que empiezan en edades muy jóvenes por tanto dos diapositivas últimas de conclusiones salud mental he puesto yo aparente nueva prioridad estamos hablando mucho de salud mental pero vamos a convertir todo esto en estructuras no es fácil sobre todo porque vemos que ha habido un impacto desigual del confinamiento en determinados grupos de riesgo necesitamos que se sedimente un poquito todo lo que ha ocurrido para ver qué pozo real de enfermedades que necesiten ser atendidas por el sistema sanitario sobre todo en un sistema sanitario como el nuestro que es un sistema público concreto que tiene que dirigirse a acciones muy específicas habrá que prestar atención a si se producen desequilibrios económicos para que no ocurra lo que ocurrió en el año 2011-2012 después de la crisis económica y ver si esto incide directamente sobre la atención primaria que es lo que ocurre probablemente el suicidio es un buen ejemplo de cómo no hay que invertir quizá en programas observatorios en sistemas de atención que no estén dirigidos más hacia población general probablemente que hacia grupos de riesgo y eso es donde tenemos carencias porque las dificultades para el manejo y el tratamiento y la prevención de la salud mental es diferente al resto de patologías también será diferente en hospitalización la psiquiatría y la psicología clínica en atención primaria deberían trabajar y lo están haciendo pero de manera conjunta pero ustedes ven las dificultades que habrá por la especialización que se requiere en la psicología clínica los límites de la psiquiatría son tan difusos tan difusos en muchos aspectos que resultan que el ejemplo de la patología dual yo creo que esto es un ejemplo clarísimo los enfermos con una enfermedad mental que además tienen un consumo de sustancias allí hay mucha situación y una estrategia de futuro podría ser el manejo de las tecnologías de la información sobre todo porque estamos en gente joven que es la que más necesitará probablemente de aspectos de prevención en el futuro muchas gracias la verdad es que todo lo que sea online tiene problemas ahora mismo administrativos legales importantes nosotros con un grupo de Zaragoza y de Valencia que seguramente unos compañeros conocen tenemos hemos validado un programa de atención de psicoterapia online para tratamiento de los trastornos depresivos en atención primaria y ahora no sabemos qué hacer con él intentamos ofrecérselo al sistema de salud de Baleares pero claro es muy complicado que la cartera de servicios es sencillo pero luego incorporarlo en los sistemas informáticos de los centros de salud no hemos conseguido hacerlo esto cuando se lo dábamos gratuitamente al centro de salud es verdad que aquí no tenemos los problemas que tienen en Estados Unidos en Estados Unidos han analizado mucho lo que has comentado porque ellos en Estados Unidos tú puedes hacer de psicólogo o de psiquiatra en un estado pero no en el siguiente estado entonces ahora están intentando regular el que se claro la psicoterapia online tú puedes estar en Kansas y estar con un paciente de Seattle o aquí un paciente de Andalucía te puede ser tratado desde aquí claro esto aquí no tenemos este problema pero es verdad que en el futuro habrá que regular la confidencialidad es muy importante qué sistemas qué plataformas dónde enganchas supongo que habéis visto que ahora están haciendo anuncios en la televisión en la televisión abierta de un chat para de atención psicológica online que nos llama chat chat therapy chat therapy que ya está en principio debes asegurar confidencialidad en Estados Unidos son muy críticos en esto diciendo que el terapeuta no tiene que dar ninguna información sobre él cuando está haciendo terapia que no digas ni dónde está ni dónde vives que te pongas en un sitio ni pongas tu llave la llave de tu coche encima de la mesa esto lo digo porque en un simposio en el último congreso americano de psiquiatría discutían esto y me pareció muy sugerente de cómo y la muy delgado ahora mismo yo creo que el marco administrativo y legal de todo esto está en mantillas y habrá que establecerlo porque la telepsiquiatría la telepsicología en definitiva la teleasistencia igual que la telemedicina está subiendo yo creo que ahora mismo hay un vacío legal ahí que será difícil a lo mejor Claudio y Joan tienen alguna sugerencia luego en este en este sentido nosotros hemos tenido muchos problemas también para poder colocar algún programa de tampoco tiene que ser tan difícil porque en Inglaterra el sistema público de salud hace muchos años que tiene incorporado el beating the blues que es un programa informático online de atención a pacientes con trastornos depresivos y de ansiedad pero estoy de acuerdo que ahora mismo hace falta una regulación y hará falta una regulación que seguramente será europea imagino Jordi yo creo que sería es un modelo es verdad que durante algunos los que somos más viejos de aquí durante algunos años mirábamos el sistema de salud inglés y hemos visto hemos ido viendo como el sistema de salud inglés caía en picado y nos íbamos a Londres a ver como que teníamos que aprender allí y todo os acordáis todos que estábamos allí como era la quimera de parecernos al sistema en este sentido creo que están trabajando ahora es verdad que a Australia les ha pasado por delante en este sentido yo creo que el modelo australiano ahora de la atención de todos los sistemas online escalonado el sistema escalonado es verdad también que la mayor parte de guías ahora te recomiendan una terapia online para primera en un trastorno depresivo o ansioso en un trastorno no en síntomas en un trastorno como primer escalón en la atención primaria leve moderado empezar por ahí y yo creo que esto es lo que además descongestionaría mucho estos programas a los sistemas de atención primaria la presión de atención primaria baja mucho por tanto yo creo que tiene que ir por allí y este tema escalonado a mí me parece el más convincente lo de Australia es ahora el modelo creo yo bueno buenas tardes espero que todavía estáis con capacidad atentiva mínima bueno yo la verdad es que no sé si me he equivocado en la presentación o no pero cuando hablé con José María me dijo ten en cuenta que vas a hablar para economistas de la salud por lo tanto para mí es una tribu diferente en la que estoy habituado a hablar o sea que y de hecho pues he orientado mi habla para mi charla digamos para dos cosas una para agradecerles a los economistas de la salud que quizá fueron los que más consiguieron nos ayudaron a visibilizar la red de salud mental de Girona realmente y el reconocimiento que hemos ido obteniendo y dos sobre todo para pedirles ayuda o sea os pedimos ayuda de verdad a los economistas de la salud porque realmente el futuro y la pregunta que José María o que vosotros poníais en la jornada de cómo podemos hacer evolucionar las redes de salud mental aparte de todo el tema que ya ha tocado yo intentaré supongo que ser complementario a esto tiene que ver mucho con las políticas de financiación y cómo se financian las redes de salud mental y este es el tema que a mí me gustaría un poco hacer un esbozo combinándolo con que hemos hecho aquí un poco en Girona pero vamos esto era un reto para mí como lo hago en 25 minutos aunque seguro que si tardara más tampoco me ibas a escuchar por eso aquí he puesto las palabras clave ya de entrada para que nadie se asuste que son todas estas que veis aquí autonomía de gestión gestión integrada de recursos globales sanitarios y sociales liderazgo claro y luego por aquí pongo esto de la visión territorial y ya introduzco vuestros términos de capitativo así como para los anuncios estos subliminales con objetivos incentivos que sean por favor de mirada territorial y resultado capito se ha entendido y entonces esto es lo que yo intento aquí pues introducir que nos ayudéis allá por donde estéis explicar que sí que somos una empresa pública propiedad del departamento de salud o de la generalidad y que tenemos como insisto y insistiré autonomía de gestión lo cual es importante como veis nuestra institución no solo es de salud mental sino que tiene también responsabilidades en todas las líneas asistenciales que existen en Cataluña que son estas cuatro que gestiona tres áreas de atención primaria un hospital general que en este caso es de tipo comarcal pero donde nosotros tenemos nuestras unidades de hospitalización dentro del hospital general y atención sociosanitaria que tengáis claro que no somos ningún monográfico ni nada de esto y que la red de salud mental de Girona pues para que también lo entendáis se subdividiría digamos de alguna manera en lo que es es decir para aquí decir que cubrimos todas las áreas que sean de adicciones de infanto juvenil de adultos una línea muy específica de Cataluña muy potente que es de salud mental y discapacidad intelectual teniendo en cuenta que hay una altísima prevalencia de alteraciones de conducta graves y trastornos mentales en esta población y después el tema de la psicogeriatría que yo aquí pongo comunitaria porque ya veréis que nosotros lo que nos dedicamos es mucho a insertarnos por todos los lugares que no son sanitarios y nos vamos por allí metiendo somos como una especie de caballo de Troya digamos que nos vamos por allí metiendo un virus que bueno yo creo que que acaba dando buenos resultados y después tenemos esta peculiaridad de que nosotros también podemos gestionar recursos que vienen de bienestar social que normalmente son prestaciones como eso son los recursos residenciales como pisos o mini residencias y que además allá donde no llegábamos nosotros pues lo que hemos hecho aquí en Girona continuamente es crear mucha complicidad e integrar a otros agentes en la red de salud mental además de también al departamento de bienestar que participará con nosotros llegando a que hemos creado unas comisiones muy ágiles en el tema de recursos residenciales y si puedo estar cada vez lo digo muchas veces pero para intentar creérmelo porque hemos conseguido ya desde hace dos o tres años no tener lista de espera en recursos residenciales y esto en pisos con apoyo gracias también a una red de pisos digamos vamos a decir piratas o no oficiales que hemos creado junto con la fundación tutelar y de esta manera los hemos integrado además con las oficiales con bienestar bueno hemos puesto todo sobre la mesa porque primero todo lo hacíamos de escondidas y saltándonos todas las normativas y al final pues esto casi es una cosa única en el mundo quiero decir no tener lista de espera en recursos residenciales bueno realmente lo digo muchas veces para creérmelo porque ya llevamos dos o tres años y funciona que es uno de los de los hechos más importantes que hay de cara a la evolución y el pronóstico de muchas personas con trastorno mental grave también la inserción laboral de la que igual podemos hablar un poco bueno esto simplemente porque ya digo que no os voy a explicar el funcionamiento he puesto aquí flechitas porque el sistema es muy móvil muy flexible y profesionales de unas áreas ayudan a las otras y cuidamos mucho las transiciones entre unas y otras y entre la parte hospitalaria y no hospitalaria etcétera esto simplemente para que veáis que hay diferentes recursos dispersos entre las diferentes comarcas de Girona y que como veréis una de las peculiaridades es esta gestión tan integrada es decir en todas estas comarcas hay hospitales generales pero no gestionan la salud mental como José María sabe muy bien su hospital ya les gustaría siempre lo intentan pero sí sí hay que decirlo esto pero nunca van a salirse con la suya tengo que decirlo también pues la cuestión es que este hecho nos posibilita poder gestionar mucho mejor a todos los niveles y además que tenga mucho más coherencia el sistema digamos de hecho las únicas unidades de hospitalización están en este punto rojo que es en Sal donde antiguamente había un hospital psiquiátrico y está el hospital general y como veis aquí solo porque tendría otras diapositivas pero solo si luego sale en alguna pregunta o tenemos tiempo moral para hablar lo que nos hemos caracterizado es proponer muchos equipos que son móviles que se desplazan que van a los lugares como he dicho equipos de hospitalización domiciliaria equipos de salud mental sin hogar bueno diferentes equipos que ahora no describiré pero sí que tenemos mucha gente en movimiento que no tiene despacho que van con su móvil con su mochila con su tablet donde pueden allí escribir en la historia clínica y están siempre en movimiento esto imaginaos lo que representa cuando después curiosamente nos obligan a fichar y cosas de estas en nuestro sistema es un poco es muy ridículo todo esto pero bueno hacemos cosas muy raras en fin en 2016 de pronto hubo una explosión de reconocimiento además de otras cosas otras que hay aquí se nos dio la medalla al mérito sanitario se nos dio el premio a la mejor experiencia de salud mental por la jornada de 25 años del servicio catalán de la salud con este título el desarrollo de un modelo integrado de atención comunitaria en salud mental y adicciones que ha cerrado el hospital psiquiátrico primera noticia nosotros desde 2004 ya no ingresan decidimos ingresar a nadie en la larga estancia psiquiátrica y hemos demostrado que es posible sostener a todas las personas con trastorno mental grave en la comunidad con un nivel de calidad de vida aceptable y en algunos casos con bastante inserción laboral etcétera aquello que todo el mundo desea tenga un trastorno mental tenga su vivienda tenga su trabajo su tiempo de ocio más o menos regulado y un proyecto de vida pues de una cierta mínima calidad digamos pues lo podemos decir que es así que es factible y además podemos decir que es un modelo mucho más eficiente que no es más caro porque nosotros la infrafinanciación que tiene Cataluña es importante sabéis que no existe mucho la equidad en ese sentido y que estamos casi un 25% por debajo un 75% de la medida de financiación en Cataluña Joan ya lo sabe no se asusta por esto ni nada ya lo sabe y ¿quién nos visibilizó previamente? esto fue en 2016 fueron justamente los economistas de la salud y aquí os los presento para que los que no estáis metidos en salud mental y sois economistas de la salud pues los conozcáis esta es la red como veis aquí la red de economistas de la salud y especializados en salud mental que existe en Europa que es muy potente y que está capitaneada y liderada por la London School of Economics Martin Knapp David McDade y otra serie tenemos el representante español Luis Salvador Carulla aunque anda por Australia que es psiquiatra y que anda por Australia pero que también está aquí y esta gente en un momento dado hizo saber como veis aquí en una publicación en 2007 cuál era su interés llevaban 30 años intentando generar instrumentos para cómo comparamos redes de salud mental con lo complejas que son incluyendo la atención primaria incluyendo pues muchos elementos hicieron pruebas entre Manchester y Verona ya en los años 90 Zorn y Croft y Dansella bueno una serie de gente y decían esto este era su interés cómo conseguimos saber cuál es su interés cómo influye la financiación y el modelo de financiación porque seguro que está seguro que va a influir mucho en conseguir que las redes de salud mental sean eficientes tengan una cierta equidad y cómo diseñar un buen stock cómo vamos a comparar los diferentes países europeos en este sentido sabéis que es muy vosotros que sois economistas de la salud y sabéis perfectamente la enorme diferencia que hay en los sistemas de diferenciación de salud en los países europeos los modelos Bismarck Beverage cuando hay dinero de bolsillo que va por el medio y cuando no el sistema donde hay sistemas potentes de atención primaria bueno todas estas cosas así que nosotros tuvimos la suerte de participar en este proyecto europeo tan innovador y tan potente que os he venido aquí a traer porque sois economistas de salud y esto tenemos que volver a hacerlo a nivel de toda España y entonces bueno tuvimos la suerte y tuvimos también a un compañero que está aquí presente que se llama Jordi Cid que es compañero mío de la red de salud mental que algunos de los mundillos lo conocéis es un tipo que se ve pues muy inquieto quizá demasiado a veces Jordi Tony sujetalo tú que lo conoces mucho y eres economista también de la salud y entonces él pues casi que nos apuntó aquello y luego lo enviamos por Europa durante tres años por aquí por allá yo lo enviaba y así también descansaba un poco de él pero que hizo una enorme labor en este sentido y que pasó pues fijaos nos estamos comparando con los finlandeses con los noruegos que tienen mucho dinero con austriacos franceses o italianos el sur de Inglaterra y tal bueno esto ya lo he dicho que era un equipo experimentado de economistas de la salud y tal y en políticas de salud mental uy 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 me he saltado una que quería poner que era esta claro esta gente durante tres años tuvo que hacer todo esto un análisis de la financiación de los sistemas de atención de salud y sociales remarcar cuáles eran los incentivos que había de financiación cuáles son funcionales y cuáles son disfuncionales y además esto en paralelo con un mapeado de servicios de atención de salud mental identificando las las rutas de los recorridos de atención los pathways como son los flujos etcétera espero ir siguiendo al ritmo que toca entonces ¿qué pasó? pues curiosamente un día nos quedamos como muy alucinados porque empezaron a llegar los datos y nosotros que éramos pobres y que teníamos diez veces menos recursos que Finlandia por ejemplo que otros pues bueno quizá por eso también porque resulta que Girona resulta que era el modelo más eficiente de todos los que estaban comparando claro la verdad es que nos sorprendió en este sentido y una de las cosas que sí que surgía y que nosotros sabíamos es que nosotros hemos conseguido tener una tasa muy baja de hospitalización aparte de no tener la larga estancia o sea si en Cataluña o en España están en estas tasas de tres por mil habitantes de hospitalización nosotros seguimos estábamos y seguimos estando en estas tasas en uno coma dos más o menos de hospitalización hemos conseguido evitar muchas hospitalizaciones que es en los términos de hospitalización evitable lo hemos conseguido y lo hemos mantenido durante años de hecho tenemos poquísimas camas de agudos 42 solo para 750 mil habitantes cuando deberíamos tener unas 80 y jamás hemos colapsado siempre tenemos camas libres el psiquiatra de guardia cuando entras feliz porque tiene camas siempre sabe cómo hacerlo y esto también lo digo en voz alta porque van pasando los años y todavía no me lo creo que siga pasando y que jamás jamás siempre tenemos camas siempre cuando no nos moleste nadie que sea de fuera de Girona porque nosotros al final no podemos absorber la ineficiencia de otros territorios que vamos a hacer esto solo se mantiene porque es un esfuerzo de todos porque sabemos que al final nos haremos independentistas en Girona para ser Girona independiente y no contaminarnos por otros fijaos un dato buena y una variable muy importante para nosotros y que seguimos midiendo también gracias a nuestro amigo Jordi en los cuadros de mando de la red luego tendrás que saludar es este dato la continuidad asistencial cuántos pacientes dados de alta un 3% de la gente que atendemos en la red de salud mental acaba ingresando cuánta gente de ella continúa en seguimiento a los 6 meses y al año en los centros de salud mental cuando nos comparamos con otros países hay gráficas y tal vimos que nosotros llegamos a un 92% y el siguiente era Italia Italia del Norte es muy potente servicios de salud mental estaba en un 60 y pico por ciento era el segundo país de los 9 que nos seguía digamos segundo territorio claro eso explica que tengamos muy pocas urgencias psiquiátricas en parte explica eso y que tengamos muy pocas hospitalizaciones como conseguimos políticas digamos o estrategias para que la gente se mantenga con adherencia al tratamiento en los centros de salud mental y como cuidamos las transiciones entre el hospital porque tenemos estrategias en ese sentido cuando la gente sea de alta para que no reingrese de manera rápida muchas veces cuando se encuentra ante la dura vida real porque en un hospital uno está protegido evita las responsabilidades etcétera por eso es importante que no ingrese nunca ni la primera vez por todo lo que representa un ingreso en ese sentido de mecanismos regresivos etcétera y además otra cosa que vieron es que nosotros teníamos teníamos la mayor parte de los recursos puestos en los servicios más comunitarios y menos en los hospitalarios en aquel momento era de 70-30 ahora ya casi estamos casi cerca de los 80 75-25 probablemente estamos ahora y otro dato que es el que de 2019 que ya he dicho que ya desde entonces podremos casi decir oficialmente que en la lista de espera no existen recursos residenciales y que casi en menos de un mes podemos ubicar a alguien que lo necesite bueno esto lo voy a ir saltando sí que aquí esta es una que nos dijo los expertos cuando lo presentaron este estudio dijeron que éramos como el gol estándar en benchmarking en este sentido pero aquí hay que resaltar una cosa que es importante la estructura porque no solo es el sistema de financiación sino como está estructurado el sistema de salud es decir aquellos países que tienen un sistema de atención primaria más potente y que sirve de primer filtro y de primera esto evidentemente van a ser los que van a obtener mejores resultados no como los modelos bismarquianos que es casi como un sistema de mutuas donde la gente tal bueno etcétera esto es un elemento que es importante en ese sentido y otro que nosotros hemos potenciado mucho en Girona que es el tema que es un programa que existe en Cataluña que le ha hablado que ahora en Mallorca perdón en Baleares empiezan a poner psicólogos en atención primaria nosotros en concreto aquí en Girona fuimos más allá porque los insertamos de una manera muy potente en la atención primaria más que en otros lugares y los decimos como más especialistas en ese sentido y ese tema ha sido muy importante de cara a la accesibilidad de cara a filtrar los trastornos más graves a los centros de salud mental y de cara a impregnar a la atención primaria también de una mirada en este sentido más de salud mental y no cronificadora o desmedicalizadora de los problemas de la vida diaria que esto es uno de los temas que también ha salido por aquí y que está pasando ahora también aquí y esta red potente de psicólogos y algún psiquiatra que tenemos en atención primaria y que se dedican exclusivamente a ello nos está ayudando mucho en momentos como este para conseguir que la accesibilidad a los centros de salud mental sea mejor que en otros territorios a pesar del gran incremento de esta demanda que como él decía muy bien es una demanda en general de trastornos menores con una única excepción que eso diría yo que son los trastornos de conducta alimentaria que sí son una de las cosas que sabéis que la pandemia pues ha precipitado digamos más la gravedad de los casos no tanto el incremento global que sí ha habido un cierto incremento pero más la gravedad de los casos y que este es un tema que nos preocupa y que hemos tenido que reaccionar de manera rápida para los interesados sobre este estudio en el 2019 se publicó y lo más divertido es que la última parte y ahora yo porque voy no sé cómo voy de tiempo ni nada pues entonces muy fatal pues bueno decían que iban a proponer como políticas de financiación para toda Europa en una de las sesiones del estudio pero yo creo cuando vieron la enorme complejidad y la enorme diferencia entre los diferentes sistemas pues se quedaron un poco así y no sé quizá Jordi se acuerde mejor bueno muy bien nosotros somos muy eficientes pero Verona va al segundo y es más sólida porque tiene más recursos pero nosotros somos la vera en eficiencia y tal esto es lo que valoran de nosotros por ejemplo entonces esos dos millones pues iban pasando para afuera iban pasando para afuera iban pasando para afuera y hasta que al final llegamos a un límite porque el sistema de pago por la salud mental en Cataluña veis que hay un cierto pago por actividad bueno que se pactan una serie de altas y estancias medias en la parte hospitalaria o de hospitalizaciones de día en cambio se paga más por programa en la parte más ambulatoria o comunitaria pero siempre luego hay un 10% de parte variable lo único que pasa es que nosotros nosotros pedíamos desde 2017 ya que nos reconocían tanto nos daban medallas les dijimos sí pero nos hemos saltado todas vuestras normas o sea por favor si os gusta adecuarlas un poquito y entonces nos concedieron la cápita un tanto dinero aunque seguía siendo el mismo que sigamos estando por debajo de la media pero nos eliminaron toda la parte de pago por actividad digamos de hecho no la tenemos tenemos sí pero sí tenemos la parte variable en todos los sitios lo único que pasa es que la parte variable está hecha para en una visión no territorial sino por centros por proveedores está pensada para ellos pero no con una visión territorial o global o por resultados o por variables que inducen a los resultados esto es un boicot porque me queda tiempo ah no y entonces bueno como ya no me queda tiempo lo que sí os quería decir es que nosotros propusimos una parte variable y los proveedores que se pongan de acuerdo y o se ponen de acuerdo o van a perder toda la parte variable ¿no? es fácil inducir a colaborar ya lo sabéis el amor es lo que mueve el mundo el amor al dinero entonces tú ponlo allí y verás como esto va a ser así en nuestro caso es mucho más fácil porque somos una única institución hay un liderazgo y podemos trabajar pues con una serie de variables ¿no? que son de vista de mirada territorial y que incitarían a esto como paso previo a un pago por resultados lo que pasa es que estamos muy lejos de poder conseguir un pago por resultados como intentan los ingleses porque todavía tenemos pues muchas inequidades en el territorio no tenemos un sistema robusto de información sobre sobre los dados asistenciales etcétera etcétera ¿no? pero la base territorial y los liderazgos claros y unificados son vitales en ese sentido ¿no? como decía pues hay muchos desequilibrios territoriales hay una variabilidad en general y los sistemas de información pues todavía tienen que mejorar un poco pero antes de eso por favor ayudadnos vayamos a un sistema claramente a un tema capitativo con una parte variable con visión territorial e integradora porque así es como conseguiremos seguir evolucionando en un sistema que sea ágil y que dé respuesta a lo que nos vamos encontrando y además que es claramente más eficiente porque somos mucho más curiosamente salimos más barato que tener otro tipo de cosas así que nada aquí os dejo con la última frase porque la he dicho lo del cara a cara y aunque sea a través de la pantalla pues sigamos hablando y sigamos comprometiéndonos en una visión común y colaboradora gracias y adelante y ahora a ver que nos dicen los institucionales sí 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 vale pues nada muchas gracias agradecer a la sociedad española de economía de la salud y a José María Inoriza haberme invitado a participar en este interesante debate la verdad es que muchas de las cosas que han dicho ya mis compañeros de mesa ilustres compañeros de mesa son algunas de las líneas digamos que estamos intentando desarrollar desde el plan director de salud mental y adicción especialmente todo el tema de la importancia de la prevención que apuntaba Miquel Roca y la importancia de desarrollar prácticas efectivas hablabas de la psicoterapia es verdad que hoy en día disponemos de de prácticas que tienen evidencia de buen funcionamiento que son son procedimientos bien estructurados que necesitan evidentemente profesionales capacitados para ellos pero que estamos lejos de aquello de que cualquier cosa vale o que la psicoterapia es hablar de una manera más o menos coloquial con los pacientes estamos lejos de esto y es lo que intentamos ir haciendo pero también creo que es muy importante la parte que comentaba Claudi Camps sobre de qué manera conseguir un sistema eficiente a través de un sistema de pago distinto y esto es verdad que en esto estamos no sin dificultades porque una cosa es hacerlo en un territorio que tiene algunas singularidades y algunas características que junto con el dinamismo de los profesionales que habéis llevado a cabo el cambio habéis podido hacerlo incluso desde situaciones un poco de una cierta alegalidad toda la cómo habéis conseguido no tener listas de espera en las residencias es desde algún sistema que habéis sorteado todavía no sé cómo toda esta cuestión de lo rígido que es el sistema de derechos sociales respecto a la asignación de plazas por lo tanto felicidades pero es verdad que seguramente exactamente igual no lo podemos transponer al resto del territorio porque realmente necesitamos de algo que sea también con un suficiente soporte legal pero vaya el modelo de Girona no solo nos gusta sino que nos hemos fijado mucho en él e intentamos reproducirlo especialmente respecto a todo el tema de la reconversión de la larga estancia que ahora os comentaré brevemente y nos gusta tanto el sistema de Girona que hemos tenido la suerte de contar y contamos con Jordi Cid que lo tenemos incorporado en el equipo del plan director y que gracias a él podemos seguir haciendo muchos de los estudios que nos permiten tener información para planificar adecuadamente porque está claro que sin información adecuada es muy difícil planificar bien entonces de una forma me había pedido José María que situara un poco tal vez que es esto de la red de salud mental y del sistema catalán del sistema público catalán porque sí que tiene algunas características más allá de los decretos de cuando fue creado pero sí que hay una atención a la salud mental que se ofrece desde un número elevado de proveedores distintos 71 exactamente algunos son instituciones públicas pero la mayoría un 70% son entidades privadas y aquí tenemos un poco de todo tenemos lo de la variedad de proveedores es bueno o es malo pues depende también un poco hay sitios en donde el monoproveedor ha generado muy buenos resultados como en Girona y hay lugares en donde un solo proveedor como en Tarragona o en Lleida que son dos tampoco ha generado tan buenos resultados con lo cual y es verdad que tenemos algunas dificultades añadidas a una multivariedad de proveedores especialmente en Barcelona la ciudad y la provincia de Barcelona seguramente esto lo tendríamos que intentar organizar un poco aunque a veces también entidades que no son grandes proveedores de salud mental tienen un dinamismo y han tenido históricamente un dinamismo y una capacidad innovadora también sorprendentes con lo cual también todo esto hay que poderlo analizar bien antes de marcar cuál es el modelo seguramente lo que mejor acabaría funcionando es un modelo mixto con un cierto orden y que no haya tampoco ineficiencias debido a excesivos proveedores pero que permita también una cierta riqueza en la variedad de propuestas innovadoras como muchas veces algunas de estas entidades proveedores han hecho en Cataluña históricamente también deciros que lo que es el sistema de contrato del sistema catalán de salud es un poco peculiar tenemos por un lado el plan director que es quien planifica y hace la propuesta de líneas directrices de desarrollo y luego quien contrata es el Servicio Catalán de la Salud a través de un contrato con las entidades proveedoras en donde evidentemente existen toda una serie de cláusulas y de monitorización de la calidad de la respuesta asistencial que se ofrece a través de toda una serie de indicadores parte variable etcétera no les quiero cansar con esto pero es simplemente para darles una pincelada el plan director de salud mental y adicciones se creó en Cataluña en el año 2006 en el año 2017 hubo un plan estratégico que abordaba un cambio en profundidad que es eran las líneas estratégicas 2017-2020 y que el año pasado actualizamos a través de lo que llamamos una hoja de ruta pero que viene a recoger muchas de las líneas estratégicas ya contenidas en el plan estratégico 2017-2020 y el momento actual lo señalaba también a Miquel Roca antes que es que como tenemos la suerte de que estamos en un momento en donde la salud mental es una prioridad del gobierno y esto es una oportunidad y también no deja de ser un riesgo porque tenemos ahí un momento en donde se pueden digamos hay que acertar en cuanto a cuáles son las líneas de desarrollo que tenemos que priorizar pero es verdad que tenemos una oportunidad en estos momentos de cambio y una oportunidad de mejorar las líneas directrices y de mejorar la financiación es verdad que tenemos una financiación insuficiente en la salud mental no solo en Girona en todo el territorio catalán hay una financiación insuficiente respecto a los estándares europeos tanto en cuanto al porcentaje de presupuesto sanitario dedicado a la salud mental que es alrededor de un 5% cuando los estándares europeos están entre un 8 y un 10 en los países en los que nos podemos comparar y también tenemos déficit de profesionales más allá de que ahora tenemos grandes dificultades para encontrar profesionales estamos mejor que lo que sería el resto de España pero estamos aproximadamente un tercio peor en cuanto al número per cápita de profesionales respecto a Europa a los países de nuestro entorno y especialmente lo que estamos muy por debajo es de lo que serían perfiles de educadores sociales terapeutas ocupacionales trabajadores sociales es decir estos nuevos perfiles que intentamos empezar a contar un poco más con ellos para hacer todo este trabajo de proximidad y este trabajo muy de proceso en el territorio a lo que aludía Claudia hace un momento pero estamos en esta situación y es verdad de que contamos con una amplia participación del sector el sector de la salud mental en Cataluña es muy dinámico y por tanto profesionales asociaciones de profesionales también entidades proveedoras asociaciones de familiares de usuarios en primera persona son muy activos y contamos muy con ellos a la hora de organizar también la planificación el modelo de consenso que tenemos no voy a detener mucho en esto es el desarrollo del modelo comunitario en donde está enfocado justamente en estos tres ejes la atención la prevención y atención precoz todo el modelo basado en la recuperación y en la participación de la persona y tenemos evidentemente una variedad de servicios de proveedores ámbito de atención primaria primaria especializada de hospitalización hospitalización parcial rehabilitación también todo el área de vivienda de recursos más en la comunidad como pueden ser los PSI etcétera todo esto a veces puede parecer un poco un galimatías porque tenemos estos son no les quiero cansar pero el número de centros que tenemos por líneas de servicios y estos por plazas y aquí sí que quiero llamarles la atención sobre tenemos todavía hoy en Cataluña 2100 plazas de larga estancia contando también con la discapacidad intelectual aproximadamente 1500 plazas de larga estancia psiquiátrica 500 casi 600 de discapacidad intelectual esto es una anomalía respecto a lo que ocurre en otros lugares y tenemos no podríamos analizar ahora pero por falta de tiempo no voy a entrar en ello en las razones por los por los que tenemos esta situación pero es verdad que tenemos una situación paradójica un amplio consenso sobre la necesidad de desarrollar un modelo comunitario y al lado de esto todavía un peso enorme de las estructuras hospitalarias más tradicionales estas camas de larga estancia están todavía en hospitales psiquiátricos digamos de tipo manicomial que todavía existen en Cataluña con lo cual ahí tenemos un reto formidable que es como vamos transformando el modelo y vamos transfiriendo como han hecho en Girona vamos transfiriendo recursos de la larga estancia hacia hacia los recursos comunitarios pero aparte también tenemos un sistema que es curioso en donde tenemos la hospitalización en psiquiatría segmentada en tres tramos agudos en los hospitales generales aproximadamente una estancia media dos o tres semanas subagudos en las también en general en el entorno de hospitales generales aunque a veces también en dispositivos más tipo comunidad terapéutica en cuanto a filosofía de atención y aproximadamente tenemos unas 500 camas de subagudos tenemos 900 camas de agudos unas 500 camas de subagudos con una estancia media alrededor de dos meses dos meses y medio y finalmente pues las camas de larga estancia en donde teóricamente los pacientes tienen que estar dos años pero que en realidad tenemos pacientes que llevan 20 años viviendo ahí y en donde la dimensión de la recuperación y la dimensión terapéutica de la hospitalización es muy cuestionable y discutible pero además tenemos un modelo que cuanto más complejo es el paciente que significa que cuanto no no se recuperan agudos y tiene que pasar a subagudos tampoco se recuperan subagudos y tiene que acabar en larga estancia cuando más complejo es el paciente y por lo tanto más recursos necesitaría para su recuperación y para su tratamiento peor financiado está el dispositivo con lo cual estamos fomentando el propio sistema fomenta un sistema de cronicidad tremendamente iatrogénico porque esto es un modelo que seguramente se entiende si hablamos de traumatología por ejemplo está claro que si hablamos de trauma cuando a una persona le tenemos que poner una prótesis de cadera y está ingresado en cirugía tiene una tarifa más cara que cuando está en un socio sanitario haciendo recuperación de la movilidad pero en psiquiatría no hay ninguna razón técnica que justifique que estas diferencias de tarifa y por lo tanto esto es una cosa que tenemos que revisar porque mientras sigamos teniendo este sistema vamos a ir fomentando una cronicidad iatrogénica que hay que evitar hay algún desgraciadamente en psiquiatría algunas patologías tienen un curso evolutivo crónico pero lo que no podemos hacer es que el sistema de por sí genere y fomente cronicidad y esto es una anomalía que tenemos que ver de qué manera vamos reconduciendo otra característica importante es que hay dispositivos de atención a la salud mental que no dependen de salud sino que dependen de derechos sociales estamos hablando de los centros de atención precoz CDAPS de la atención de los 0 a los 6 años que son centros para hacer muchas veces pues atención a trastornos del neuro de desarrollo precoz que son centros que dependen de derechos sociales por no hablar de los centros de las comunidades terapéuticas de rehabilitación de toxicomanías u otros dispositivos ahí tenemos la necesidad inevitable de poder trabajar de una manera integrada Claudio lo apuntaba entre dispositivos sociales y dispositivos sanitarios y afortunadamente ahora estamos en un proyecto de agencia integrada social y sanitaria en Cataluña que estamos empezando y una de las cuatro de los cuatro ejes de desarrollo de esta agencia es la salud mental con lo cual ahí estamos bastante digamos en un momento de oportunidad de poder de poder empezar a poner un poco de orden en toda este digamos diversidad de servicios incluso de de quien de dependencias de estos de estos servicios en todo caso estamos en un momento en donde queremos cambiar las cosas queremos cambiar el funcionamiento de la red haciéndola más proactiva más accesible más resolutiva y cuando hablamos de accesibilidad sabemos que tenemos unos tiempos de espera que hacen que muchas de las patologías leves acaben complicándose y algunas de ellas cronificándose porque no las atendemos suficientemente a tiempo y esto es una de las cosas que tenemos que ver de que forma vamos empezando a disminuir pero también más resolutiva en la necesidad de aplicar intervenciones terapéuticas que sean efectivas basadas en la evidencia y tenemos modelos muy claros no solo farmacológicos también psicoterapéuticos y de recuperación y por lo tanto tenemos que fomentar la capacitación de los profesionales para poder implementar estas prácticas de una forma mucho más generalizada de lo que todavía lo estamos haciendo y luego este modelo también más longitudinal de atención especialmente de los pacientes más graves de la atención a lo largo de todas las etapas de la vida y finalmente toda la importancia también de fomentar la autonomía y contando con la participación de las personas en su propio proceso de recuperación tenemos cuatro ejes básicos en el modelo de atención que estamos intentando desarrollar una es la atención basada en derechos no lo decimos nosotros lo dice la Organización Mundial de la Salud que nos dice básicamente dos cosas en salud mental hay que poder atender desde luego desde una perspectiva de atención centrada en la persona y desde esta visión holística que vaya mucho más allá de simplemente la reparación de una de una de una de una o la estabilización de una sintomatología sino que tiene que también comprender toda esta visión de la recuperación y de la funcionalidad de la persona y de intentar restituirle la mayor calidad de vida posible el modelo comunitario ya lo hemos comentado y luego el aspecto de la atención integrada y finalmente la atención centrada en procesos que tiene que ver con lo que estábamos diciendo tenemos un sistema que inevitablemente está financiado en base ahora Claudio lo decía en base a lo que es el concepto de estructura y de actividad y tenemos que pasar a un sistema que sea financiado en base a lo que son procesos y resultados y esto no lo dice salud mental es una cosa que lo dice el plan de salud de Cataluña es complicado y evidentemente no hay soluciones fáciles y hay que ver cómo lo vamos a ir y va a tener que ser un proceso progresivo de una transformación progresiva pero está claro que estamos demasiado centrados en la actividad en el financiar lo que es el alta o el que es la estancia y el que es la propia estructura el centro de salud mental o el programa PSI etc. y esto genera de por sí una tendencia excesivamente dispositivo céntrica que hace que la atención más por procesos más de continuidad más de organizar un plan de tratamiento que tenga sentido a lo largo de la vida para aquellas personas más graves y crónicas esto se diluye en esta especie digamos de peloteo en el que a veces esos pacientes más graves y complejos nos vamos pasando entre un dispositivo u otro en donde le vamos repitiendo además muchas veces el mismo tipo de intervenciones de una forma muchas veces redundante y en sí también muy atrogénica yo creo que es otro de los elementos claves para entender a veces las complicaciones a las que nos llevan algunos pacientes cuando organizamos como han hecho en Girona una atención basada más en el proceso y basada más en la continuidad de este proceso y centrada en la persona resulta que los pacientes ingresan menos necesitamos menos plazas trabajamos con mayor confort porque no tenemos la presión de que empiezas la guardia como decías y no tienes ya una plaza libre y que vamos a hacer cuando te llegue el maníaco descompensado que habrá que ingresarlo sí o sí y por lo tanto y en cambio nos encontramos con un sistema en donde tenemos listas de espera en todas partes también en las unidades de hospitalización de larga estancia con lo cual ahí nos tenemos que plantear que progresivamente tenemos que cambiar el modelo de financiación estoy de acuerdo con esta premisa que decía Claudio la mejor garantía de un buen sistema de salud mental es tener una financiación que sea adecuada y que sea eficiente y que responda digamos a las necesidades que tienen las personas que atendemos con lo cual esto es necesario entrar ahí pero bueno veremos de qué forma lo podemos ir implementando progresivamente bueno estas son más cosas aquí tenemos algunos elementos facilitadores de este proceso de cambio el sector yo creo que tiene una cierta madurez lo hemos dicho antes hay liderazgos implicados hay una amplia participación hay iniciativas innovadoras dentro de la de la propia red de salud mental tenemos una diversidad de programas y de recursos que a mi entender es una riqueza y esto tiene que ver también con modelos colaborativos que estamos desarrollando ahora con la atención primaria de salud con este abordaje más integral a la complejidad hemos mejorado en la gestión del conocimiento y por lo tanto tenemos diversidad de programas de formación hemos aumentado la experteza disponemos de prácticas efectivas y sabemos utilizarlas el tema de las nuevas tecnologías y la digitalización es clave estamos en un proceso de migración de toda la red de salud mental al sistema informático ICAP que es el sistema de atención primaria de salud y esto nos va a permitir obviamente poder tener información mucho más fiable y aparte mejorar de una manera decisiva la propia continuidad en la atención a las personas y por supuesto toda la atención online a raíz de la pandemia se ha puesto de relieve pero es una cosa que ya tenemos muy claro que hay que poder ver cómo vamos desarrollando estrategias de intervención de telepsiquiatría de psicoterapias online etcétera estamos comprometidos a desarrollar de una forma decisiva especialmente en territorios en donde el acceso digamos a la atención directa es más complejo por la distancia geográfica etcétera y finalmente tenemos esta oportunidad en estos momentos ya lo hemos dicho antes las expectativas y la participación de la primera persona y de las asociaciones de familiares también nos ayudan a poder desarrollar todo este cambio en el modelo ahora también hay algunos elementos adversos creo que lo decía el profesor Roca también tenemos muchas veces un funcionamiento tremendamente extendido entre organizaciones profesionales todavía quién detecta el saber en salud mental tenemos un problema los hospitalarios versus los comunitarios los biologistas versus los ecuanalistas esto todavía existe mucho y evidentemente tenemos que ir viendo cómo desde la diversidad vamos pudiendo integrar prácticas y pudiendo mejorar la efectividad y aquí tenemos todavía un trecho importante que recorrer también tenemos muchas veces este problema de eficiencia de este efecto peloteo de los pacientes más graves esta dificultad en evaluar resultados todavía tenemos muchos problemas a la hora de evaluar resultados en salud mental y tenemos necesidad de poder empezar a evaluar resultados de una forma consistente las dificultades de integración en la red tenemos clásicamente salud mental y adicciones que teóricamente es una red integrada pero a la práctica todavía no pero incluso entre infanto juvenil y adultos tenemos gaps importantes que hacen que muchos pacientes se nos pierden en este tránsito más allá de que ya de por sí la época de la adolescencia es una época difícil a la hora de vincular las personas a un tratamiento continuado y por supuesto toda esta dificultad de integración entre los servicios sanitarios y sociales las estrategias de planificación también muchas veces esta multiplicidad y el peso de algunos proveedores hace que a veces tenemos tendencia a planificar más en respuesta a las propuestas de los proveedores que no realmente desde las necesidades detectadas de la red y del sistema y esto es una de las complejidades que hacen que a veces tengamos dificultades en la planificación más allá de la situación que tenemos ahora de esta falta de profesionales es un problema acuciante tenemos que buscar fórmulas imaginativas porque estamos en un problema que es sistémico y que todavía se va a agravar más durante estos próximos años y finalmente también profesionales que están agotados y finalmente las resistencias al cambio siempre existen siempre existen resistencias al cambio creo que los compañeros de Girona podrían hacer una tesis sobre cómo cómo sortear las resistencias al cambio cuando planteas un cambio en profundidad de modelo de atención y realmente más allá de que siempre existen pues estas tendencias homeostásicas de los profesionales y del propio sistema muchas veces son cosas que van más allá de la voluntad de las personas y que tienen que ver con aspectos inherentes de funcionamiento del propio sistema con lo cual todo esto está ahí pero sí que nos parece importante el poder trabajar y con esto ya quiero ir acabando tenemos que conseguir superar viejas dicotomías en salud mental y por lo tanto hay que buscar el consenso desde la diversidad y desde la capacidad de integrar la complejidad en cuanto a las respuestas asistenciales lo de la atención escalonada es algo que estamos empezando a desarrollar de una forma ya sistemáticamente en el modelo de atención especialmente la atención de algunas patologías esto significa que en función del tipo de trastorno y de la complejidad de la gravedad clínica y la complejidad psicosocial asignamos unos niveles asistenciales concretos y unos procedimientos terapéuticos específicos y esto es lo que estamos desarrollando mañana presentamos un plan de actuación de mejora para la atención a los trastornos de la conducta alimentaria que se basa en este modelo de atención escalonada pero también lo estamos haciendo con los trastornos mentales graves etcétera la atención por procesos ya lo hemos ya he hablado de ella pero es importante que cambiemos un poco la mirada que empecemos a pensar más en este recorrido no tanto en lo que hacemos en cada sitio en cada dispositivo sino en este recorrido en este proceso de atención de esta atención mucho más longitudinal y la atención integrada ya también lo he comentado lo importante lo importante que es para poder dar una respuesta lo más efectiva posible la integración sobre todo de dispositivos sociales y sanitarios en Cataluña tenemos y dentro del ámbito de la agencia integrada social y sanitaria dos grandes ámbitos y objetivos en esta atención integrada una que es la prevención detección e intervención precoz desde las edades más tempranas y esto quiere decir integración entre CDIAPS y centros de salud mental infantos juveniles y la otra el proceso de desinstitucionalización que nos permita lógicamente ir cerrando camas de la larga estancia y sustituirlas por recursos en la comunidad y finalmente lo de los profesionales también necesitamos nuevos perfiles y también capacitación de los profesionales existentes para dar respuesta al desarrollo del modelo comunitario los sistemas de información obviamente es una palanca importante pero también sabemos que necesitamos formación pero también necesitamos evaluación del impacto de la formación sobre el cambio en las prácticas y esto es básico y no se hace tradicionalmente y por lo tanto estamos buscando sistemas que nos permitan no solo formar a los profesionales sino también ver de qué forma esta formación permite medir cambios en la práctica clínica y también sistemas de apoyo y de monitorización a través de consultorías de expertos u otros que también estamos desarrollando y finalmente toda la cuestión de la participación en primera persona no sé si me queda mucho tiempo o no pues con esto te diría que acabo ya porque tengo una de las líneas de desarrollo pero básicamente es lo que ya hemos comentado o sea que nada muchas gracias gracias aplausos aplausos Gracias.